Muy buenos días, muchas gracias al padre Peláez, al señor vicerector, por recibirnos aquí en este auditorio tan bonito, realmente muy inspirador. Tenemos hoy una, yo creo que es un tema no menos complejo que los que hemos visto, los que hemos preparado una, no se puede decir que es una pequeña guía para nada, es una buena cantidad de preguntas que simplemente tienen como propósito animar la conversación, que no tenemos que cubrir en ningún orden en particular, pero que sí parten de lo que fue la formulación identificada por el grupo de trabajo como prioritaria, la que se refiere concretamente a reformar el modelo educativo, pasando de un modelo basado en la enseñanza a uno basado en el aprendizaje contextualizado, que enseña a pensar, propicie la crítica constructiva, que apunte a enfrentar retos desde la innovación y la creatividad y posibilite soluciones de contexto. Cuando leímos esto en el equipo de moderadores, pues nos preguntamos cuál es la mejor manera de afrontar o de discutir en un grupo grande, diverso como este, o lo que nos están planteando, es decir, cómo llegar a algunas propuestas que nos sirvan para orientar ya acciones más concretas. Entonces, llegamos a esta guía de preguntas que tiene una estructura de premisas que pueden ser ellas mismas controversiales, es decir, son afirmaciones que hacemos y que podrían controvertirse, porque pues estamos afirmando qué cosas que son así y podríamos discutirlo. Y unas preguntas orientadoras, simplemente motivadoras, para cubrir cada una de esas, o para ampliar, digamos, lo que iría dentro de cada una de esas previsas. Entonces, vamos yo creo que a leerlas y mientras tanto empezamos a pensar qué tipo de propuestas o de ideas o de discusión se podría dar a cada una. La primera premisa tiene que ver con la famosa autonomía curricular, que es algo que produce en el sector educativo colombiano una controversia interesante. En Colombia las instituciones gozan de autonomía curricular y, en teoría, se ha esperado que esa autonomía contribuya a un aprendizaje que reconozca el contexto económico, social y cultural de los estudiantes, sus conocimientos y la imagen que tienen sobre sí mismos. Eso viene, este comillado viene de la lectura de lo que se dijo en las primeras sesiones de este diálogo. Por otra parte, se espera también en comillado que la educación enseñe a pensar propicie la crítica constructiva y posibilite soluciones, que desarrolle el pensamiento crítico y la capacidad de aprendizaje permanente. Esto todo debe lograrse en el marco de la autonomía de las instituciones educativas. Por eso las preguntas están orientadas a qué tanto se ha cumplido esta promesa. ¿Qué debería hacerse para que esta autonomía contribuya efectivamente al cumplimiento de esta expectativa? ¿Cuáles son las características de los PACE de instituciones que sí, en su autonomía, logran unos resultados buenos? ¿Cuáles son las características del modelo o modelos, porque no se puede hablar de uno solo, que se propondría para lograr el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes? Currículos abiertos, esto se había dicho antes en la discusión, y flexibles, didácticas para aprender dentro y fuera de las aulas, clima escolar favorable a la convivencia, y qué habría que hacer para asegurar que en cada institución se desarrolle y no adapten prácticas pedagógicas efectivas. Obviamente esto no hay que contestarlo como haciendo la tarea, pero sí creo que nos desarrolla un poquito, nos ayuda un poquito a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la autonomía de las instituciones educativas para definir sus currículos y sus modelos pedagógicos. Todas las preguntas obviamente tienen que ver una con otra. La segunda premisa es que las tecnologías de información y comunicaciones no solamente afectan la manera como se aprende, yo creo que también influencian lo que se aprende, pero además están amenazando en algunos casos con volver irrelevantes a las instituciones del sector educativo. En educación superior creo que sentimos esa presión muy fuertemente. ¿Cuál es el lugar entonces de la escuela, entendida la escuela aquí como una institución educativa? Bueno, cualquiera que sea, en este contexto de cambio y cómo responder desde las instituciones educativas y desde el sector a los desafíos que se presentan ante la irrupción de tecnologías de información que no solamente afectan la forma como la gente aprende en clases, sino la manera como el conocimiento circula y cambia. La tercera premisa se refiere a un consenso que parece venir de la afirmación inicial, de la prioridad inicial identificada de que el objetivo principal de la evaluación no es el castigo, sino el aprendizaje, como el objetivo principal de la educación es el aprendizaje. Sin embargo, persiste una percepción negativa de la evaluación y parece ser muy débil la asociación entre los resultados de la evaluación, por ejemplo, las que hace el ICFES, o un gran ejemplo, las que hace el ICFES, pero las mismas que hacen las instituciones educativas en los planes de mejoramiento. ¿Cómo hacer para que la evaluación realmente incida en el mejoramiento? Es la pregunta importante aquí. ¿Y cómo lograr que las evaluaciones que realiza el ICFES sean más pertinentes para las instituciones? Por otro lado, otra premisa es que en Colombia se reconoce mucho, tanto por dentro y fuera, el trabajo de maestros e instituciones innovadoras. Aquí estamos permanentemente conversando, hablando de maestros innovadores, de escuelas innovadoras, y Colombia es conocida como un país muy innovador en educación, y hay muchos ejemplos, aquí citamos solo un par, de cosas que se han hecho en Colombia que en este momento son ampliamente acogidas y utilizadas en otros países. ¿Cómo podemos hacer para que estas innovaciones realmente trasciendan y toquen o tengan un impacto profundo en el sistema educativo y en el aprendizaje? ¿Y realmente cuál es el papel de la innovación? Aquí hay una tensión entre si innovar demasiado o innovar por innovar realmente nos distrae del propósito principal del aprendizaje, o si vamos a fórmulas más probadas de trabajo en las escuelas, o si volviendo al tema de la autonomía curricular, dejamos que surjan muchas iniciativas, a ver cuál de esas finalmente funciona. Es un poco la pregunta sobre la innovación. Y por último está la pregunta de la investigación, que tiene que ver mucho con la anterior, y es cuál es el papel entonces de la investigación educativa en la búsqueda de soluciones, y si la investigación que tenemos realmente ha contribuido a esto, o si habría algunas propuestas del equipo. Yo no quiero de ninguna manera que cubramos todo esto, yo simplemente le proponía al grupo de moderadores que soltáramos aquí estas preguntas provocadoras para oír al grupo y ver cómo el mismo grupo nos va diciendo exactamente qué es lo que salta a la vista de acá como un asunto realmente importante para las personas que estamos aquí reunidas. Habiendo dicho esto, yo creo que abrimos el diálogo con ustedes y le pedimos a Toya que nos ayude con la moderación. Sí, muy bien. Vamos entonces, como lo anunciaba Margarita, a empezar a conversar. Y la idea, como nos lo está proponiendo, es trabajar alrededor de cualquiera de estas preguntas. La idea de esto es que ustedes puedan participar. Este es un tema que es amplio, que es complejo, que toca muchas aristas, y por eso el planteamiento es igualmente amplio para que ustedes puedan ir participando de la manera en que quieran hacerlo, y será tarea también después de los moderadores ver cómo logramos darle una coherencia a los aportes que ustedes hagan. Entonces, como siempre, vamos levantando la mano para pedir la palabra y nosotros le indicaremos a los señores que nos están colaborando dónde ir entregando el micrófono. Empezamos aquí, tercera fila, por favor. Buenos días a todos. Claudia Paricio de Singularity University. Yo creo que todas estas discusiones hasta ahora han tenido un tinte muy político que tiene que ver con las creencias que nos orientan a cada uno de nosotros, pero hablando de educación de futuro, yo creo que es la hora de separarse de esas creencias y seguir una tendencia que está siendo muy importante en este momento, y es que todo el futuro de las industrias, incluido la educación, está muy orientado por todo el tema de data driving. Entonces, cuando uno habla de evaluación o cuando habla de libertad, nosotros habíamos desarrollado un proceso que tenía mucho que ver con medir resultados después de esa libertad de cátedra y de esa libertad que nosotros hemos ido promoviendo a lo largo y ancho del sistema. Los modelos que están avanzando hoy están muy orientados por los datos. Entonces, tal vez uno tendría que pensar qué tipo de infraestructuras deberían instalarse a lo largo y ancho de la educación, abrir la libertad para que se innove, por supuesto, en aras de encontrar soluciones concretas a los problemas del aprendizaje de los estudiantes y de las instituciones, pero en un marco en donde hoy lo que necesitamos es demostrar qué es los resultados que estamos logrando y orientar la investigación a partir de evidencias científicas. Nosotros hemos hablado mucho en Colombia de los modelos daneses, de modelos que han sido muy, digamos que, abiertos y orientados al desarrollo de habilidades socioemocionales, pero creo que también tenemos que mirar hacia el otro lado del planeta, a lo que están haciendo los asiáticos. Todo lo que se está haciendo en innovación educativa en Asia, sin duda, está arrollando a los demás. Y creo que sí tenemos necesidades urgentes, por ejemplo, de mejorar en desempeño escolar, necesitamos mirar este tipo de plataformas, más en un país en donde tenemos un problema tan complejo en términos de la igualdad de oportunidades en los espacios rurales y en donde la tecnología podría estar jugando ese papel de podernos dar datos que nos puedan ayudar a ser un poco más asertivos y a entender cómo orientar las estrategias. Entonces, digamos que más allá de las posturas que hasta ahora nos han estado orientando durante muchos años, yo creo que es muy importante empezar a entender cómo en un sistema donde hay una inversión significativa empezamos a hablar de plataformas y a mirar cómo esas plataformas, más allá de la educación online, que también es muy importante y que es otra gran discusión cuando se habla de educación, de si es la educación de las instituciones tal como la concebimos nosotros o si son otros jugadores, es entender que estemos en un lado o en el otro, en un lado más rígido o en un lado más libre, sin datos no hay nada que hacer y sin evidencias científicas. Entonces, creo que hacia allá nos deberíamos mover. Muchas gracias. Acá, segunda fila. Buenos días, Patricia López, del Centro de Investigación y Desarrollo CINDE. Quiero tratar de vincular tres de los elementos, el que tiene que ver con la autonomía curricular, la investigación en educación y la evaluación. Y quiero mencionar aquí una experiencia que el doctor Guillermo y yo hemos venido compartiendo ya casi hace tres años y es la investigación, regiones investigativas en educación y pedagogía. La semana pasada teníamos la conversación como sobre las conclusiones finales de la investigación y hay una, dijéramos, feliz coincidencia que estas preguntas que hoy nos comparten hacen parte de las preguntas de la investigación. La investigación, para quienes no lo conocen de manera muy general, lo que hace básicamente es ir a las tesis producidas por las maestrías y los doctorados en educación y pedagogía en el país y a través de ellas tratar de identificar algunos elementos. Y quiero vincularla a una pregunta que nos hacíamos, si es además con un símil muy interesante y poníamos un nombre cualquiera. Nos decíamos, la investigación que hace un mágister en educación y pedagogía que responde a un problema puntual de la maestra Rosa ubicada en cualquier territorio nuestro es una investigación pertinente, estaríamos hablando de pertinencia y ahí entonces quiero vincularla con el asunto de la autonomía y de la investigación. Yo siento que hay una tensión muy fuerte en el sistema que tendríamos que de alguna manera intentar resolver. Hay una tensión por eso de efectivamente que la autonomía curricular responda a unos problemas puntuales que hay en los territorios, porque eso es real. Es decir, pensar que hoy podemos homogenizar las preguntas, los problemas y las necesidades no estaría, dijéramos, tan acorde a lo que estamos pensando. Sin embargo, ¿en dónde está la tensión? En la necesidad de cumplir con unos indicadores de las pruebas estandarizadas. Y efectivamente no me quiero ir al otro lugar de decir que las pruebas estandarizadas no sean importantes. Por supuesto que son importantes porque son unos elementos que nos permiten tener datos para la toma de decisión en política. Es decir, ahí yo creo que hay una apuesta fundamental. Y creo también porque efectivamente el país, tanto en la región como a nivel mundial, tiene que tener elementos de comparabilidad. Es decir, también ser un espacio aislado que no tiene nada que ver con eso. No. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa tensión, por supuesto, resuelva los problemas prácticos, reales y concretos que tienen las maestras y los maestros en las zonas rurales, en los resguardos indígenas, en las zonas periféricas de la ciudad? Porque a veces un poco se olvida que en las ciudades también hay unas condiciones particulares. Y la segunda tensión quisiera ponerla en términos del sistema, y es cómo lograr que efectivamente lo que pasa en las facultades de educación, lo que pasa en las normales superiores, sea aquello que permita que el maestro genere esa capacidad para la innovación, para la implementación de propuestas, entre comillas, alternativas. Y ahí está la segunda tensión. Es decir, cómo dejar de pensar que algo que es innovador es algo que genera grandes transformaciones. De alguna manera, esa idea errada que le hemos vendido a los maestros y es que la innovación educativa genera grandes transformaciones, creo que ha hecho que los maestros pierdan un poco ese carácter natural de lo que sería la innovación concreta que el día a día hace en el aula a propósito de esos problemas reales que los niños, las niñas y los jóvenes llevan al aula. Entonces, son como esas dos tensiones que además vinculada con la conversación anterior, creo que esos espacios de conversación nacional deberían estar dedicados de alguna manera a eso. Es decir, que los actores que tienen esas problemáticas lleguen y en un espacio multidimensional, multisectorial, se puedan discutir escenarios como estos. Ok. Allá, por favor. Sí, al señor. Gracias. Hola, buen día. Andrés Manrique de Aspirantes.org. Promovemos el acceso a la educación superior en el país. Primero que todo, un agradecimiento por la invitación a los jóvenes porque sí considero que es una manera de incorporar estas ideas de construcción colectiva. En segunda instancia, hemos enviado propuestas desde nuestra organización con sugerencias e ideas para que se puedan ser tenidas en cuenta desde el Ministerio de Educación. Otro elemento es que en el último encuentro se habló sobre un pacto por la educación. Cuando comencé a involucrarme con el tema de la educación, más o menos en el año 2015, ya existía un movimiento que precisamente adelantó un pacto por la educación y que se encuentra bastante cohesionado o que de alguna manera involucró a algunas de las premisas que están acá, sería como bastante prudente identificar qué se construyó, si es posible construir sobre la que ya existe o revisar también cuáles fueron esos errores, los retos o los aprendizajes que tuvo ese movimiento en esa época. Ya entrando en cuanto a la reforma del modelo educativo, siendo joven y trabajando con jóvenes por más de 10 años ya, los chicos están pidiendo aprender sobre un aprendizaje que se base en trabajo colaborativo, en que no sea por competencia, sino por construcción colectiva. Una educación que sea integral requiere que los estudiantes puedan aprender a resolver problemas de la cotidianidad, si queremos alcanzar la creatividad. Requiere escenarios que les permitan adaptarse a los cambios. Actualmente los cambios se producen de una manera muy rápida. ¿Y por qué no pasar de los DBA a los DBEI, Derechos Básicos de Educación Integral, en donde se trabaja la tolerancia y la frustración, la resiliencia? Nosotros trabajamos por lo general en Bogotá, pero claramente es una burbuja lo que encontramos acá en comparación con los territorios rurales. Una educación debería ser que se base en técnicas de aprendizaje, los chicos no saben cómo aprender las cosas, no identifican cuál es el estilo único que cada uno de nosotros tiene, su forma de aprender. Se requieren espacios que les permitan obtener conocimientos sobre cómo funciona la autorregulación académica. En el último mes entrevistamos a 370 jóvenes, de los cuales el 80% manifestó que no tuvo un proceso de orientación vocacional, ocupacional o profesional. Y claramente esto tiene implicaciones en los temas de deserción, de descubrir sus talentos, de descubrir cómo pueden aportar a la sociedad. Entonces como que hay bastantes elementos que pueden funcionar para este tema de las nuevas formas de pedagogía. Finalmente, pues para nadie es un secreto, los últimos resultados de las pruebas PISA para Colombia. En donde básicamente los estudiantes deben responder a situaciones y a problemas de contexto y no simplemente un marco teórico o académico. Y eso también pues tiene que ver con el proceso de investigación. Los jóvenes están pidiendo investigar, pero de una forma diferente, donde se fomente la curiosidad, el asombro, la capacidad de sorprenderse. Y esta formación en investigación no solo debe ser para los estudiantes, sino también para los docentes. Pues ellos requieren estar en un constante aprendizaje para transmitir todo su conocimiento. Finalmente en las TIC, pues ¿quién de ustedes no tiene una aplicación? ¿O quién no tiene su celular acá? Es algo que de una u otra forma se está involucrando en nosotros, en los jóvenes, en los procesos de aprendizaje y de enseñanza en las instituciones. Y antes de tal vez pensar en esas TIC, sí sería buenísimo primero identificar el tema de cobertura en ruralidad. Queríamos implementar un proceso de formación que fomentara el acceso a la educación superior en jóvenes en el país, en territorios rurales, pero por conectividad, pues no, todavía no lo hemos logrado. Entonces, cómo tener eso muy presente y esa es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿Quién quiere intervenir? Pasamos allí. Gracias. Buenos días, Andrés García, de la Universidad de Los Andes. Yo tal vez voy a ser un poco políticamente incorrecta, pero pues en un espacio seguro, que considero seguro que es un espacio de conversación. Y es reconocer que estamos ante una crisis de aprendizaje, pues con todas las mediciones a las que nos hemos enfrentado en los últimos años y no es algo que no se debe a un gobierno en particular, ni a un momento en particular, sino de muchos años de historia. Tenemos más del 50% de nuestros niños y adolescentes que no comprenden la idea principal de un párrafo. Más del 70% de nuestros estudiantes y adolescentes que no tienen un mínimo conocimiento de capacidad de razonamiento matemático. Igualmente, razonamiento científico. Entonces, pues lo que quiero poner sobre la mesa es tal vez algo muy polémico y de pronto viene de una percepción personal, pero después de muchos años de observación. Y es que tantos, tantos años de autonomía creo que nos ha conllevado un exceso de autonomía que ha conducido a un desorden que nos ha impedido aprender de nosotros mismos. Y lo que quiero decir con eso no es que ahora necesitemos un dictador que venga y nos indique exactamente qué tenemos que aprender y cómo debemos aprender, pero sí un poco de organizar la casa. Y me gusta mucho la última pregunta que nos plantean los moderadores, y es el rol de la investigación. Y traería a colación una de las propuestas de la Misión de Sabios, que aquí tenemos dos de ellos, y es crear este ecosistema de formación de maestros basado en la investigación. Un centro que nos acerque a la ciencia de educar. Y la ciencia de educar quiere decir conocer la evidencia y aprender de esa evidencia de qué funciona y qué no funciona. Bueno, puede que haya varias maneras de aprender a leer y a escribir, pero no creo que sean 14 mil maneras distintas. Y hoy en día tenemos 14 mil escuelas tratando con el mejor esfuerzo y la mejor intención de enseñar a leer y a escribir. Pero ya la ciencia nos ha demostrado qué técnicas funcionan y qué técnicas no funcionan. Y recojo un poco lo que dice Claudia Paricio, pues recojamos los datos y miremos que en ciertos tipos de escuelas y en ciertos contextos hay algunas técnicas que funcionan y otras no. Entonces, la invitación acá sería que este centro, que ojalá se instaure, pueda dar ciertos lineamientos, no para imponerlos, pero para abrir a los maestros, a las escuelas, a los directivos docentes a aprender de ese conocimiento que se ha generado. Porque creo que tenemos como una creencia que la innovación es hacer cosas nuevas por hacer cosas nuevas. Y por supuesto que valoramos que los docentes y las escuelas se innoven, pero también creemos, o yo creo, que debemos aprender de lo que funciona. Así como en medicina sabemos que hay algunas cosas que funcionan y otras no, y así vamos construyendo más conocimiento. Entonces, mi propuesta acá sería un poco priorizar. Si tenemos una crisis en donde los estudiantes no saben leer y escribir y no entienden lo que leen, pues una prioridad sería todo el país centrado en que nuestros estudiantes aprendan a leer y a escribir. Y todo nuestro país centrado en habilidades básicas matemáticas. No estoy diciendo que aprendan cálculo diferencial y cálculo interno. No, lo básico que necesitamos los ciudadanos para que nos den las vueltas del bus, que podamos hacer las cuentas en una tienda. Y razonamiento científico, observar los cambios que observamos en nuestra cotidianidad y poderlos entender. Mi invitación sería a eso, a que prioricemos y centremos los pocos recursos que tenemos financieros, técnicos y humanos en muy pocas cosas, pero para que saltemos en un avance muy, muy grande hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, David Forero, investigador de FEDESARROYO y profesor de la Nacional. Sobre el tema curricular, me parece importante resaltar la autonomía, que se planteó la autonomía curricular y pedagógica como un medio para generar innovación en cada colegio, digamos a nivel regional y para generar un empoderamiento en los colegios que es muy valioso. Pero lo que se ha demostrado, la literatura lo ha demostrado, es que para generar innovación y para que la discrecionalidad genere efectos positivos, se requieren unos referentes curriculares iniciales a partir de los cuales el sistema avanza. Entonces, lo que se dice es que se da discrecionalidad para fomentar la excelencia, pero para la suficiencia hay que prescribir. Y nosotros nos quedamos fue solo en el primer punto, en el de la discrecionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno genera autonomía curricular en todos los colegios? Lo que uno genera es una mayor desigualdad, desigualdad regional, porque los colegios que están rurales o los colegios en las regiones menos desarrolladas son los que van generando un currículo o planes educativos institucionales de menor calidad, mientras que en las ciudades es donde se avanza más en educación. Entonces, como tal, yo creo que Colombia es el único país de América Latina que no tiene un currículo, porque Argentina ya hace poco comenzó en eso. Entonces, nos hemos quedado en la idea bonita de la autonomía curricular y pedagógica, en lugar de que desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, se planteen unos referentes curriculares que pueden ser o ya voluntarios, si se genera mucha resistencia, pero que estén, o plantear que para los que estén, por ejemplo, por debajo del promedio del saber 11, durante muchos años sea obligatorio, mientras que para los que estén por encima sea completamente voluntario o, digamos, de alguna forma, genera unos referentes curriculares que sirvan de base para que de ahí en adelante generen las innovaciones en los colegios. O si no, lo que estamos haciendo es aumentando una desigualdad que ya de por sí es muy grande. Gracias. Gracias. Vamos, por favor, aquí atrás a la señora. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Gabriela Delgado, profesora de la Universidad Nacional. Agradezco esta invitación y creo importante que antes de intervenir, cada uno declare sus conflictos de interés, porque me parece importante para ustedes, como quienes están recogiendo, de pronto no sepan que algunos de pronto quieren ver sus temas reflejados al final en una política. Y creo que es importante, como parte de la ética que tanto le hace falta a este país declarar el conflicto de interés. Yo lo tengo sin duda, hago parte de la mesa de diálogo, de seguimiento a los acuerdos conseguidos con el movimiento universitario en el año 2018, al ser profesora de la educación pública. En segundo lugar, quiero plantear algunos temas importantes. Me parece que es importante establecer una línea de base con definiciones claras, porque creo que en algunos momentos, tanto a cualquier nivel de educación, parecemos una torre de Babel, a no a todos le llamamos, o sea, el concepto, por ejemplo, de investigación, que es el que mejor conozco y al que quisiera aproximarme, le llamamos investigación a cualquier cosa desde nuestra percepción, desde nuestro sentimiento, desde nuestro pálpito, desde cosas bastante subjetivas. Y sugeriría que es muy importante ponernos de acuerdo en un concepto, aproximarnos a una, si se quiere, a un consenso universal de a qué le vamos a llamar investigación y a qué le vamos a llamar innovación, que no quede como tan suelto a las interpretaciones de cada uno, porque creo que eso es fundamental. Tratando de aproximarme a eso, creo que ya hay varios estudios en donde lo que nosotros deberíamos promover desde la primera infancia hasta el resto de la vida se llama pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es un elemento fundamental de la investigación científica, de la creación, de cualquiera de los procesos que se desarrollen en un proceso educativo, pero no es investigación. El promover el pensamiento crítico y eso, digamos, el profe Baserman en algún momento en un mensaje muy concreto decía, bueno, es que un proyecto de investigación lo van a resolver los niños del Chocó, pues eso le corresponde a los ingenieros, el saneamiento del agua, y no significa eso que los niños del Chocó no puedan ser sensibles a su problema y empezar a trabajar en él, pero a eso no se le llama investigación científica. El segundo, el tercer aspecto que quisiera hablar es que esa línea de base pues efectivamente tiene que ser diferencial, quizás también diga algo que no sea políticamente correcto y me excuso de antemano, pero el tener una variabilidad de condiciones tan grande en las distintas regiones no significa que hagamos políticas diferenciales para cada región, es decir, digamos, políticas de conmiseración creo que son lo que más daño le hace a este país, es llevar bajo políticas de fomento y de consolidación a las regiones a llevar a los máximos niveles de educación, de pensamiento crítico, de capacidades humanas y de recurso humano, pero no necesariamente hacer políticas diferenciales en donde eso conllevará a ser indicadores diferenciales y por eso es que pensamos que se nos permite, porque es de una región pobre menos favorecida, entonces la calidad de su investigación y de su educación pues antes se ha superado, digamos, esa política de reality creo que le ha sentado muy mal al país, pues antes, pobrecitos, antes han logrado salir de allí y entonces démosle la medalla y creo que eso me parece riesgoso en términos de lo que espera el país de la educación. Creo que en general para todos los niveles de educación el tema de los indicadores es complejo, creo que coincido con algunas de las intervenciones anteriores en que no se ha sabido interpretar apropiadamente la autonomía curricular y nos hemos hecho del indicador la meta de la educación y no necesariamente se comprende que el indicador es la consecuencia lógica de un proceso bien hecho y que no necesariamente los resultados de la educación se van a ver en cortos plazos, entonces tenemos que saber diseñar indicadores de impacto, indicadores de proceso, indicadores de producto que, digamos, puedan permitir monitorear un proceso educativo sin duda, pero no hacer de los indicadores y de los meros números, pues como la meta de toda la educación, cuántos graduados, cuántos becados, eso realmente no ha servido para mucho. Estoy de acuerdo en que se tiene que priorizar bajo las políticas de educación, se tiene que hacer fomento y en ese fomento priorizar con mucho cuidado, yo creo que eso es bajo diseño de cualquier convocatoria a la priorización, sin descuidar que, digamos, constitucionalmente el artículo 27 de nuestra constitución otorga libertad de cátedra y libertad de investigación, esas dos cosas no se nos pueden olvidar para como tratando de compensar algunas de las intervenciones que sí es necesario priorizar, que no necesariamente vamos a ir a un régimen autoritario, pero donde efectivamente se tienen que conciliar las dos posiciones, la libertad de cátedra con la capacidad de priorizar de acuerdo a las regiones. Es muy importante la cualificación de los docentes, yo creo que nos hemos dado, sobre todo en administraciones anteriores, a la tarea de traer a todos los expertos de Finlandia, de todo el mundo entero y creo que aquí deberíamos exaltar grandes ejemplos positivos, yo creo que esos docentes que han hecho muy bien la tarea, más allá de darles una medalla, creo que tienen que convertirse en un referente para que recorra el país y que cuente sus experiencias, que se puedan plasmar en un documento, que puedan ser realmente referentes nacionales en temas de educación. Y finalmente quisiera mencionar que es importantísimo hacer como una urgente evaluación del impacto que han tenido las maestrías en educación en el sistema educativo de la básica y la media, es muy, es legítimo y creo que aquí hay algo importante que en la media en que los docentes sean bien remunerados o seamos bien remunerados, eso tiene un impacto positivo en el que hacer de las funciones misionales de las instituciones de educación, particularmente las de educación superior, también las de básica y la media, es legítimo que ellos asciendan en su escalafón porque para eso sirven las maestrías, pero no conozco el estudio de cuál es el impacto y para qué le ha servido al país tanta cualificación de maestrías, incluso de maestrías que no han sido bien evaluadas por el mismo ministerio, donde ahí se concentra un buen número de los maestros de la básica y la media, pues ahí está también un poco el problema, o sea, se resuelve el problema del sueldo del profesor, legítimo, pero no se resuelve el problema de la educación del país a punta de maestrías que no tienen necesariamente la mejor calidad. Y ni se diga los doctorados, ¿no? Muchas gracias. Guillermo. Buenos días, Guillermo Londoño, presidente de ASCO FADE y decano de educación de la ASACI. En la presentación que hacía la doctora Margarita, yo quisiera destacar tres ideas claves, no las, sino tres. Contexto, flexibilidad e innovación. Y lo que nos reúne hoy es el tema de un modelo basado en el aprendizaje. Yo ahí tengo, aquí hay muchos expertos que estarían en diferencias sustanciales conmigo cuando se habla de un modelo basado en el aprendizaje. Yo creo que uno de los problemas que ha ocurrido en educación ha sido precisamente esta dicotomía en enseñanza-aprendizaje. En los inicios de la educación toda la preocupación estuvo en la enseñanza, en el actuar del maestro y hoy en día en el aprendizaje cómo transformamos. Yo creo que no es un proceso dicotómico, sino que es un proceso dialéctico, complementario. Hablamos de un proceso educativo. Entonces, a veces nos centramos en un aspecto que implica a unos actores y eso puede implicar una desviación de la mirada del otro actor. Frente a esta idea, entre comillas, un modelo basado en el aprendizaje, aparece mucho ahí el tema curricular. Pero realmente, ¿cómo estamos asumiendo aquí en Colombia el currículo? Porque hay un problema serio que se limita a un plan de estudios y en los ámbitos educativos se trabaja como simplemente un plan de estudios, cuando el currículo implica una mirada muchísimo más amplia que los expertos ya lo han trabajado. ¿Cómo se promueve desde esa mirada del currículo realmente la autonomía y la lectura y el desarrollo de los mismos a partir de los contextos? Porque ahorita decía la doctora Margarita, claro, no se ha aprovechado suficientemente la autonomía curricular. Pero tenemos el problema de qué es currículo, que es autonomía curricular, cuando las instituciones se mueven muchas veces por los resultados que se esperan de ellas en términos de estándares, de resultados de evaluación y no, por ejemplo, de impacto y transformación de los mismos contextos. Y otra idea que aparece ahí alrededor es el lugar de la investigación. Entonces, recogiendo lo que voy es cómo se asume el currículo, cómo se promueve realmente la autonomía y qué lugar tiene la investigación en ello. Y ahí, como para no dejarlo en simplemente la discusión, sino que podría concretarse en esta idea y uniéndolo a la sesión anterior donde hablábamos de la educación como sistema, parte de ese sistema debe estar apalancado por procesos de investigación que inciden realmente en las políticas educativas. Entonces, lo que implica es cómo asumimos la educación, perdón, la investigación sobre educación aquí en Colombia. Eso implica, desde conciencias, cómo se va a incentivar, promover y asumir la investigación educativa. Implica, ya han salido dos intervenciones aquí al respecto, cómo desde las maestrías y los doctorados estamos promoviendo ejercicios de investigación pertinentes y no para inflar los currículum vitae y salir en los índices de citación. O sea, ¿para qué estamos generando investigación a nivel de los posgrados más allá de lo que exigen ciertos tipos de exigencia de orden externo o exógeno? O sea, ¿hasta dónde podemos promover investigación pertinente? Y el alcance de ello de los investigadores y de los grupos de investigación. Por lo tanto, podría pensarse en apalancar todo este sistema desde un sistema de investigación educativo que aporte a nuevas comprensiones del currículo, que aporte a nuevas comprensiones de la enseñanza-aprendizaje, no como dicotomía ni como una cuestión diferenciada, sino como un proceso y que realmente pueda incidir en esos procesos de carácter autónomo que tienen las instituciones, que pueda incidir en el desarrollo de proyectos educativos y que a su vez permee lo que debe ser, prácticas educativas en contexto. Nosotros podemos sacar miles de propuestas, miles de políticas, miles de desarrollos, pero si no se llega al núcleo en lo que se debe concretar, que son las prácticas concretas, pues simplemente tendremos más investigaciones, más normas, más políticas, más concepciones sobre currículo, más concepciones sobre, 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 sobre y la realidad sigue caminando a espaldas de eso que se concibe. ¿Cómo pasamos de la concepción y de la erudición de lo educativo a la transformación de las realidades educativas? Pensar programas de educación en ese sentido. Muchas gracias. Vamos en la parte de atrás. Ahí, por favor. Gracias. Gracias. Buenos días. Carlos Miñana, Universidad Nacional de Colombia. Pues, en primer lugar, quería felicitarlos por estos, por estas preguntas al comienzo y también porque colocan en el inicio la autonomía. Yo creo que ahí está el problema y ahí está realmente la solución. Obviamente, lo que tenemos no es autonomía, sino lo que tenemos es anarquía y me parece que el problema está en la manera como se concibe esa autonomía y cómo se relaciona la autonomía con la rendición de cuentas. Yo pienso que el problema de la pedagogía hoy no está, y de pronto es políticamente incorrecto, pero nunca hemos tenido docentes tan formados como los que tenemos ahora. Entonces, yo dudo mucho que esto sea un problema de formación docente. Obviamente, hay que hacer una formación docente más pertinente porque la escuela ha cambiado. No es que la escuela ha cambiado, es que la escuela no ha cambiado cuando lo que ha cambiado han sido los niños. Entonces, en estos momentos, todas esas bajas cifras no tienen que ver con que ahora los niños sean más tontos y los profesores más ineptos, sino con que hemos metido en la escuela, en un modelo completamente elitista, homogenizador, hemos metido dentro de la escuela a millones de niños que en otras épocas nunca estarían en una escuela. Entonces, hoy tenemos una escuela muy diversa con personas con discapacidad, personas con tradiciones familiares muy diferentes, etcétera, etcétera. Y la escuela, el modelo que tenemos es una escuela homogenizadora, empezando por cosas tan absurdas como que los niños tienen que estar juntos porque tienen la misma edad. O sea, yo me pregunto qué cosa en nuestra vida hacemos y para hacerla tengamos que estar solo con gente de mi misma edad. ¿Sí? ¿Qué problema la extraedad? O sea, terrible. Es decir, la escuela como está pensada hoy no funciona. Entonces, y tampoco me parece que en el ministerio haya ninguna persona lúcida que pueda decir cómo debe ser la escuela hoy. Nadie de nosotros lo puede decir porque las escuelas son muchas, los problemas de los niños son muy diferentes, el país es muy diverso, los docentes son muy diversos. Y entonces me parece que la administración a lo que debería dedicarse es apoyar la autonomía de verdad de las instituciones. Es decir, promover que donde haya buenas propuestas, esas propuestas se apoyen con todo lo técnico que sabemos de la, digamos, de cómo se debe enseñar lenguaje o matemáticas, con todo lo que ha avanzado las ciencias pedagógicas, pero debe estar centrado en unos niños concretos, en unos docentes concretos, en unos contextos locales concretos, en unas necesidades de aprendizaje concretas. Entonces, me parece que las secretarías de educación, el ministerio, más que dedicarse a hacer programas y a llevar cosas que a la escuela no le sirven para nada, que es lo que se ha venido haciendo. Es decir, tenemos aquí en Bogotá tres mil funcionarios, la mayoría de ellos contratistas, que deben legitimar su quehacer, pues inventándose programas y prioridades y cosas y cada semana le llega un funcionario a la escuela a decir, fírmeme acá, vamos a hacer esto y no tiene nada que ver con lo que realmente necesita esa escuela. Entonces, realmente yo pienso que estos tres mil funcionarios de la secretaría harían mucho mejor formando unos equipos pedagógicos muy cualificados que estén en las regiones, que estén en las localidades, apoyando lo que realmente esos maestros necesitan hacer. No los debemos dejar solos, la responsabilidad es muy fuerte, pero ellos son capaces. Yo encuentro muchos docentes vocacionados, pero es que el sistema actual de la escuela es un corsé que no permite hacer nada. Entonces, implica flexibilidad de tiempos, de horarios, de espacios, abrir más la escuela a lo que sucede por fuera, que participen los padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es anarquía, esto es autonomía institucional. Hemos privilegiado la innovación de los docentes y lo hemos privilegiado individualmente. Eso es absurdo porque eso no es sostenible. Necesitamos proyectos pedagógicos sostenibles. No darle un premio a un docente que en el momento en que esté docente lo trasladen de su colegio, ahí no va a quedar nada, o en el momento que esté docente se pensione, ahí no va a quedar nada. Debe haber un compromiso institucional con esos cambios que se quieren hacer y la labor de la administración es apoyar esos compromisos pedagógicos y las transformaciones que deben darse en las escuelas. Y ahí sí vamos a ver el aumento de los indicadores. Indicadores, usted, Margarita Peña, que ha sido directora del IFES, ha dicho públicamente que el IFES no mide ni el 10% de lo que se aprende en una escuela. Entonces, yo pienso que tenemos también que generar nuevos indicadores, pero que esos indicadores deben surgir de abajo. Es decir, qué es lo que esta escuela, ya termino, se propone para que estos niños avancen en sus desarrollos cognitivos, emocionales, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a rendir cuentas, pero vamos a contar con el apoyo de la administración. Porque la administración, pues es triste decirlo, pero lo que ha hecho estos últimos años con The New Public Management es legitimar, poner a los maestros a legitimar sus acciones y no poner sus acciones al servicio de los que realmente educan. El ministerio no educa. Los que educan son los profesores en los colegios y el ministerio debe estar para apoyarlos a ellos, que son los que se queman las pestañas todos los días. Gracias. Gracias. Aquí, por favor, en la segunda fila. Muy buenos días. Mi nombre es Astrid Tivochaniño, soy la directora de la unidad de posgrados de la Universidad Santo Tomás. Cada vez que escucho a mis colegas conocidos, Guillermo, Patricia, amigos, los que hemos estado en diferentes espacios académicos. Disculpa si te acercas más al trófono para que te escuchemos. ¿Ahí mejor? Ok. Que saludos a Guillermo, será lo que decía por allá. Que cada vez que estamos nosotros en estos espacios académicos, siempre la discusión gira en torno al pregrado, a la educación, obviamente la más importante, la de los niños, los jóvenes. Cuando llegamos nosotros al tema conflictivo y álgido, que son los posgrados en nuestro país, y empezamos a ver que existen asociaciones, por ejemplo, en una en la que yo participo, en la Asociación Colombiana de Posgrados, que hay 78 universidades afiliadas, y que nos reunimos cada mes a trabajar en pro de los posgrados, y de esas articulaciones, esos nuevos modelos, de qué es lo que nosotros le ofrecemos a los estudiantes de posgrado en Colombia, empezamos a ver que pues existe la misma problemática que en pregrado, y de hecho, yo diría que triplicada muchas veces. Tenemos problemas en cuanto a que no sabemos por qué razón creamos programas de posgrado. La motivación de los programas de posgrado es diferente a los de pregrado. Generalmente se crean por alguna, algún tipo de, permítanme decirlo, como lo decía la profesora colega allí, espero haber declarado mi conflicto de interés claramente. Soy y trabajo por los posgrados, y creo que cuando se crea un posgrado se crea por moda, no se crea por algo necesario, no se crea por un proyecto de investigación articulado, no se crea para generar cambios en la dinámica social, sino que se crea porque es interesante hacer un MBA, es interesante desarrollar, no sé, ahora en boga, pues los espacios de enseñanza-aprendizaje, hagamos un posgrado sobre eso, hagamos un posgrado sobre lo importante que es impactar a los niños de entre, no sé, entre 8 y 17 años. Hoy escuchaba una cosa que me pareció tenaz, les cuento, la escuela de youtubers, y escuchaba yo que ahora hay una academia para youtubers, y que lo que los estudiantes quieren es eso. Entonces la moda es formar para ser youtuber y hagamos una academia para youtubers. Entonces lo que me preocupa a mí realmente en este caso, volviendo a la parte inicial de mi intervención, es que como se manejan los posgrados en Colombia, como hay varias redes y existen demasiadas, diría yo, inquietudes frente a esa formación posgradual, pues estamos patinando mucho más que en los pregrados. Y si no existe claridad en pregrado, en posgrado menos. Y si no existe una meta clara para desarrollar investigación en pregrados, en posgrados menos. Me decían allí las colegas que, ¿para qué sirven las maestrías en educación y los doctorados? Y yo que hice un doctorado en educación y todavía no sé para qué. Créanme que lo que pensaba yo era trabajar en pro de la formación de los estudiantes de posgrado y de pregrado en mi país. Y cada vez que llegamos a un tipo de escenario como este, pues lo que hacemos es, con respeto lo digo, pero no por ello voy a dejar de decirlo, dar bandazos y ver cómo, hacia dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que me gustaría, para terminar, es dejar una reflexión en todo el público que está aquí y en ustedes que son de la Comisión de Sabios, con la señora ministra también, que hay que fijar estructuras claras en torno a lo que en posgrados se quiere lograr. ¿Articulado a qué? A proyectos de investigación, a proyectos sociales, a proyectos éticos, morales, de construcción de una Colombia diferente que nos permita a nosotros realmente llevar a los estudiantes de pregrado a una formación posgradual que les permita alcanzar lo que desean, que es crecer, que es cambiar y que es llegar a un espacio mejor para sí y para sus vidas. Muchas gracias. Ok, gracias. Pásale el micrófono a Juan José. Sigue tú y luego pasamos a los compañeros. Buenos días, Juan José Cubillos de la Asociación Nacional de Escuelas Normales. Mi referencia va a estar como en tres ámbitos. Una es como un ámbito mínimo histórico de mi condición de maestro porque fui maestro rural, maestro en una provincia. Otra, lo que tiene que ver con ASONEN y ya particularmente algunos asuntos que se están moviendo en mi escuela normal y creo que ahí podemos aportar cosas. La década del 80 en este país y la década del 70 fue muy bonita en el campo de la educación porque nos puso a pensar qué hacer frente a lo que en ese momento se estaba diciendo y se estaba haciendo. Y ahí se generó un movimiento muy interesante que es el Movimiento Pedagógico Nacional. No digo que fue, sino que es el Movimiento Pedagógico Nacional. De ese movimiento, un concepto que se trabajó tremendamente, el profesor Cajiao, recordemos, fue el concepto de autonomía. Y ese concepto de autonomía que quedó plasmado en la Ley 115 creo que es un concepto que aún sigue siendo vida y vivo en la medida en que las instituciones educativas se han potenciado para generar, llámese, innovaciones de aula, innovaciones del maestro o quizá innovaciones sistémicas que tocan a las instituciones educativas. Las normales, desde ese ámbito, se han posicionado como instituciones cuya naturaleza de formación inicial de maestros han dado razón de cómo trabajar para los contextos, sobre todo los contextos rurales. Y cuando uno mira el documento de retos y naturaleza de las escuelas normales, en los cuatro ejes que lo expresan, se encuentra el que es clave entender que la escuela forma a los maestros fundamentalmente en los contextos y para los contextos donde se está moviendo. ¿Qué es lo que se vería pensando? Si ese concepto de autonomía que está plasmado en la Ley 115 es el concepto de autonomía que posibilita que los sujetos, niños, niñas y jóvenes, lo vivan. Pues porque el sistema educativo, como lo plantea el profesor Miña, es un sistema homogenizante y la homogenización va en contra de la autonomía. Sí, ese es un asunto importante. Sin embargo, cuando las escuelas normales se presentan a procesos de verificación de condiciones de calidad, lo que evidencian los procesos en sus tres componentes es que hay vida y hay dinámica de hacerse como instituciones que le siguen apostando a formar los maestros que las regiones necesitan y ameritan. Probablemente para que sigan con sus procesos de profesionalización en la Facultad de Educación y como lo que estamos diciendo, lleguen hasta los doctorados preguntando qué impacto tiene ya en la escuela esos procesos de formación posgradual que hacen parte del sistema de formación inicial de maestros. Algo que dentro de esa historia rápida en mí ha quedado es la pregunta de si tiene sentido el que la innovación siga siendo una innovación aislada. Es decir, la innovación que hace el maestro en el aula, cómo impacta en la institución. Cómo se hace para que esa innovación se constituya en una innovación sistémica. Que al menos la innovación sistémica identifique que corresponde al sistema de la institución educativa. Pues porque nuestro proceso de homogenización tiene la pretensión de fortalecer bastante no el trabajo colaborativo sino el trabajo individual. En términos de también que lo que yo voy consiguiendo me va generando reconocimiento y me va generando ascenso. El que, por ejemplo, aquí en Cundinamarca se diga que el maestro que deja huella es un programa para reconocer a los mejores maestros pues cada cual se la juega por ser el mejor maestro independientemente de la relación que tiene con el otro. Y eso entonces empieza como también a afectar. En el país hace más o menos unos 40 años y quizá 20, digo, por parte del Ministerio de Educación Nacional que la señora ministra, la doctora Cecilia Vélez, encontró una experiencia que se hacía en un colegio privado en donde el concepto de lo relacional cambiaba y transformaba totalmente el concepto de sistema educativo. Es decir, cómo pensar un sistema educativo que esté a favor de los estudiantes, no los estudiantes a favor del sistema educativo. Y nuestro sistema educativo es un sistema de eso. Es un sistema donde los niños, los jóvenes, las familias y los maestros están a favor del sistema y no a lo contrario. Por consiguiente, por eso es que hay fracaso de currículo. O sea, hay una propuesta curricular pero frente al currículo se fracasa. Entonces, esa experiencia saltó de ahí, pasó a un colegio de Cundinamarca. El colegio de Cundinamarca ha encontrado cómo hacer para que el sistema se vaya rompiendo y vaya siendo particularmente generador de procesos de autonomía. en donde al niño se le reconoce como actor de su proceso, como autor social de su proceso. Donde se le reconoce el que el sujeto aprende a sus propios ritmos. Porque es que el sistema homogenizante no reconoce el ritmo de aprendizaje, porque es que a final del año o pasaste o no pasaste. Si no pasaste a repetir. Oh maestro, mira a ver cómo hace para nivelarlo, para que los tasos de repitencia no te queden tan altos y si no, pues te llaman la atención. Sí, es eso. Entonces, al verse esos resultados de 12 años en Cundinamarca, la Secretaría de Educación y la Gobernación, el periodo pasado, tomaron la determinación de extenderlo y llevarlo a 14 instituciones del departamento. Y empezamos a jugar en una tensión de qué es trabajarle a un sistema homogenizante hacia un sistema más heterogenizante. Ese concepto de heterogeneidad no es el concepto que la escuela tiene que vivir a propósito de las demandas del siglo XXI. Porque las demandas del siglo XIX y del siglo XX particularmente garantizaron que la escuela fuera así como está siendo. Pero ahora qué hacemos cuando las fuentes de información ya no están en manos del maestro, cuando las fuentes de información vienen por otros ámbitos, cuando el saber se transforma tan rápidamente. Pero sobre todo, cómo hacemos para que los sujetos desde la infancia aprendan a tomar decisiones. Es decir, el reto de un sistema educativo, el reto de no romper la relación enseñar-aprender, esa relación de enseñar-aprender es una relación con natural de lo humano, porque si no caeríamos en el riesgo. O enseñamos o aprendemos. Pero realmente, por ejemplo, cuando uno mira los planteamientos de Freire, ¿qué es lo que dice Freire en la carta a los maestros? Maestros, no se olviden que la relación enseñar-aprender es una relación con natural de lo humano. ¿Cómo hace para que tú sientas que estás aprendiendo? ¿Cómo haces para que tú sientas que estás enseñando? Pero sé consciente cómo es que tienes que vivir esa experiencia. Entonces, ahora que estamos en ese ámbito, hemos encontrado unas pistas que está meritando lectura institucional. Es decir, lectura de la Secretaría de Educación en primera instancia, lectura de la misma institución educativa, lectura del Ministerio de Educación Nacional, porque se encuentran árboles que valen la pena mirar. Esa experiencia, por ejemplo, la podemos leer en Itagüí. En Itagüí hay cuatro colegios que están trabajando en esa perspectiva. En Baja California hay otros colegios que están trabajando en esa perspectiva. En España hay otros colegios que están iniciando en esa perspectiva. Pero la experiencia, lo más bondadoso, es que esa experiencia nace aquí en Colombia. Pero para conocerla en Colombia, no es porque hay un evento académico aquí en Colombia que le permita conocerla, sino porque quien la conoce se encuentra con un evento académico en Inglaterra y dice, oiga, ¿cómo así que esta experiencia colombiana yo tenga que venir a conocerla aquí en Inglaterra porque no la puede conocer aquí en Colombia? ¿Qué significa? Que la apuesta por un sistema educativo que favorezca a los estudiantes, que favorezca a los niños, implica generar más redes y reconocimiento de redes y de trabajo en redes y trabajo colaborativo para que aquí en el país se conozca. Pues porque seguimos diciendo, por ejemplo, lo del SAT. El SAT aquí nació allá en el Valle, abajo, Escuela Nueva, mire también donde nació. Pero esos escenarios terminan siendo más demandadas, esas experiencias terminan siendo más demandadas en el exterior que aquí en Colombia. Necesitamos darle más fuerza a reconocernos en esas experiencias, pero sobre todo a preguntar a la experiencia, no si es una iniciativa innovadora o no, sino cómo esa experiencia está formando al sujeto en la autonomía, entendiendo que la autonomía es un proceso, porque también así es donde hay líos. En mi escuela, cuando empezó a atravesarse la experiencia, pues ha salido tan tremendo porque la concepción o la noción que hay de experiencia pues es que cada cual hace lo que quiere en el momento que quiere y donde lo quiera hacer. Pues esa es una cuestión que vive la escuela. Calcule con esa noción qué le puede pasar a una propuesta que tiene como sentido formar a los niños, a las niñas y a los jóvenes en procesos autónomos. Calcule lo que significa. Entonces hay asuntos que tenemos que seguir mirando. Y creo que particularmente para esto de generar sentidos en el aprender, de que el aprender reconozca que los seres humanos aprendemos a nuestros ritmos, que el modelo educativo que tenemos rompe con eso, no lo reconoce. El aprender a su propio ritmo no lo reconoce porque año escolar, año calendario, cuentas saldadas. Por ejemplo, en mi institución, a esta fecha tenemos estudiantes que están cerrando planes de 2019 porque no han terminado. El concepto de año escolar toca superarlo. La pérdida del año escolar toca superarlo. Si seguimos manteniendo de que el año escolar se pierde o se gana, pues ahí seguimos enredados. Entonces hay que superar el concepto de pérdida de año escolar. Hay que reconocer que los estudiantes, así como aprenden, también muestra cómo aprenden. Que hay una secuencia didáctica muy importante que hay que aprender, que hay que entender. Igualmente que hay que ser capaces de ir aprendiendo cómo hacemos para negociar los currículos con nuestros estudiantes, pues porque está el currículo general. El maestro pretende decir, mire, esto es lo que toca enseñar porque así son los planes de estudio. Y recordemos cómo nos ganó la pelea a las editoriales, que las editoriales siempre le colocan en su carátula, miren, aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. El maestro con esa carátula dice, listo, comprémoslo. Entonces, esas son cuestiones que vale la pena compartirles. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Damos la palabra acá, sí, a este joven y a la chica que está al lado. Y ella estaba antes. Listo, te damos la palabra y luego pasamos a ustedes dos. Bien, gracias. Muy corto. Mi nombre es Elizabeth Bernal. Vengo de la Asociación Colombiana de Universidades. Muchas gracias por la invitación. Quiero incluirme en la conversación lanzando cuatro propuestas que surgen a partir de unas experiencias interesantes que hemos tenido en la asociación. El primero es que el año pasado, a propósito de unos foros regionales que hicimos para el Foro Educativo Nacional, hicimos una mesa de conversación entre diferentes actores de diferentes niveles educativos. Por ejemplo, poner a conversar rectores innovadores de jardines, de colegios y de universidades en una misma mesa. Docentes con diferentes áreas de interés o de conocimiento, también de los diferentes niveles, en una misma mesa. Egresados, egresados de jardín. Incluso le pedíamos a las personas de los jardines que nos dijeran sus egresados de colegio, de universidad, en una misma mesa. Y los pusimos a conversar sobre distintos temas entre los que se encuentran algunos de los que se plantearon acá. Y quiero comentarles que la experiencia fue muy favorable. Los resultados que allí salieron, las reflexiones que se generaron. Siempre al comienzo es el muro de lamentaciones, pero después de esto se generaron propuestas muy interesantes. Y lo que fue más importante para quienes pudimos asistir fue el encuentro de puntos de contacto y de necesidad de diálogo entre los diferentes niveles. Entonces creo que sí, un ejercicio de este sentido se sigue estableciendo en el país. Puede ser bien, bien favorable y a veces resultan elementos que uno no había considerado. Lo segundo es que nos hemos dado cuenta que hay diferentes eventos y estrategias para difundir buenas prácticas de innovación. Pero no siempre acompañadas del análisis de cómo se pueden replicar las buenas prácticas. Para que no aparezcan solo como, bien, vi lo que es una institución, pero eso nunca lo podría hacer en la mía. Por lo que sea, porque no tengo el mismo presupuesto, porque estoy en otro lugar. Entonces creo que es importante girar el análisis de las buenas prácticas. No solo hacerlas visibles, que hay que hacerlo, sino analizar cómo realmente pueden ser replicables en contextos diferentes en los que se originaron inicialmente. El tercero, también acompaño la iniciativa de establecer las líneas bases y de ser mucho más juiciosos con cifras y con mediciones que se hacen en relación con los distintos temas. Por ejemplo, el tema de calidad en educación superior. Digamos que sabemos que se maneja el término de porcentajes de instituciones y programas acreditados. Pero viene una pregunta después de eso. ¿Pero qué ha mejorado en el sistema como indicador sistémico? O sea, el hecho de que hayan más programas y instituciones acreditados, ¿qué ha mejorado? En términos de deserción, en términos de resultados. Y ojalá indicadores un poco más complejos de los que estamos usando, incluyendo, por supuesto, percepciones de egresados, estudiantes, docentes, directivas que hacen parte del sistema. Y finalmente, un aspecto en el que Ascuna ha trabajado desde su nacimiento, que es la autonomía. Creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de que hay algunos programas que en el objetivo del programa colocan formar líderes. Y cuando uno mira, creen que el liderazgo se da por generación espontánea por participar allí. Y a veces parece que sucediera lo mismo con la autonomía. Como si no se percibiera que es necesaria la formación en autonomía. O sea, espacios de formación y reconocimiento de formación en espacios informales de la autonomía. La autonomía no es algo que se le concede a alguien. Se acompaña en el proceso para generar autonomía. Y en ese proceso de formación en la autonomía es importante reconocer algunos que también son muy expertos quienes nos acompañan en este espacio. Que es diferente la formación para adultos. Entonces, la formación en autonomía para directivos desde colegios es diferente a la formación en autonomía para los docentes. Es diferente a la formación para autonomía para los estudiantes. Y es necesaria darla. O sea, que no se da solo por espacios formales. Pero creo que pensarse una estrategia de formación y fortalecimiento de la autonomía puede ayudar a este proceso. Más que pensar que se da por generación espontánea por darles mayores libertades a las instituciones. Eso es por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasas dos filas adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es Vanessa Jiménez de la Fundación Aspirantes URG. Y también soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional. Me gusta mucho ver acá en este documento estas dos palabras de desarrollo integral. porque creo que el modelo tradicional de aprendizaje, de enseñanza, se enfoca sobre todo en el aspecto cognitivo, pero olvida muchas veces otros aspectos. Y me gustaría mucho sobre todo resaltar el componente emocional, porque de hecho la emoción es un proceso psicológico fundamental en el aprendizaje. Cuando una persona tiene una experiencia negativa, es casi 100% lo que consolida ese aprendizaje. Lo mismo ocurre también con las emociones positivas. Pero sucede que justamente al dejar de lado este componente, los niños no se motivan para aprender, los mismos estudiantes en los diferentes niveles de formación. Y me parece que sería clave que este componente se pudiera articular también en los proyectos educativos. También considero que es importante que se adapte la cultura escolar a las necesidades de los estudiantes, y no al contrario, como ya decían. Porque muchas veces resulta que no es sensible, desde arriba de las altas esferas, digamos, la planeación en cuanto a las necesidades de ellos. Y creo también que el aprendizaje y la creatividad, el pensamiento crítico, parten justamente del reconocimiento de las propias necesidades, y para posteriormente poderse hacer sensible a las necesidades del contexto. Y ya que hablamos de un aprendizaje basado también en el contexto, sería importante que desde los niveles básicos de formación, desde el mismo preescolar, los estudiantes puedan tener una formación en la gestión de sus propias emociones, y en cómo desde allí pueden proponer soluciones y alternativas a las necesidades locales también. Y me gustaba mucho lo que decían en una de las intervenciones, y es que claro, pues desde el mismo preescolar, la primaria, la secundaria, pues probablemente no se pueda diseñar una investigación que apunte ya a resolver los problemas del país, pero sí se pueden generar pequeñas alternativas, incluso muy locales, de hecho incluso en el aula, que vayan generando en los estudiantes una apropiación también de su contexto. Y que esto no sea como esperar a que ya una persona llegue a la universidad, haga un posgrado para poder aportar, sino que realmente sea algo que se vaya construyendo. Y en ese sentido creo que es una tarea que también toma tiempo, son objetivos que creo que no son a corto plazo, pero que sí podemos empezar a construir. Y ya para terminar, creo que sería muy importante justamente que en esa medida también se contemple un proceso más de abajo hacia arriba, en donde no sea simplemente que la planeación se realice desde aquí, desde el mismo, sí, desde el Estado, desde los docentes, sino que incluso sea, se escucha a los mismos niños, a los mismos padres de familia, sí, que la educación y también la planeación, sobre todo de los cambios que se quieren implementar, se haga también escuchando a la misma comunidad, articulando a diferentes actores de la comunidad, para que todos puedan ser agentes también en ese cambio que queremos lograr. Y ya, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es David Fadul. También hago parte de la representación de la Fundación Aspirantes.org. Mi intervención va a estar dividida en dos. Primero, como un llamado al gobierno y segundo, bueno, llamado al gobierno y sociedad. Segundo, ya un poco más concentrado a las propuestas que están acá. La semana pasada, pasaron dos cosas que realmente me afectaron y afectaron mucho a la comunidad con la que yo comparto. Y eso fue el pronunciamiento sobre el coronel general, no me acuerdo, sobre las condolencias que le da al fallecimiento de Alias Popeye. Me parece, pues, no que no está mal, pero me parece peor que no dé condolencias a líderes sociales, a los familiares que están intervenidos, que no se pronuncie sobre lo que ha pasado, que en un debate político, de control político, se esté riendo en pleno Senado. Eso me parece triste. Otra cosa que me parece también importante y que demuestra que realmente somos una sociedad fallida. Digo sociedad porque, pues, económicamente crecimos un 3.3, tenemos unos índices que el listo van en alza, bla, bla, bla. Pero como sociedad, como hermanos, como patriotas, no hemos tenido un desarrollo y por eso digo que somos fallidos. Eso es lo que pasó hace poquito en el caso de que un juez con 10 años de experiencia lloró en pleno caso, en plena audición, por unas atrocidades que había hecho un señor y hasta que el mismo abogado, defensor del acusado, no pudo contener las lágrimas. Eso quiere decir que nosotros rellevamos haciendo muchas cosas mal. Teniendo presente esto, quiero pasar ahí y recordar la importancia de por qué es que estamos acá. Esta conversación nacional empezó por ese, por esas coyunturas, porque el movimiento estudiantil empezó a empujar, porque nos tocó a nosotros los jóvenes tratar de tener la dirección. Lo que decía Jaime Garzón, nos tocó a nosotros empoderarnos. Y asimismo yo quisiera proponer que la innovación venga también por parte de los estudiantes, que los proyectos de innovación no sean la innovación de los investigadores ni de los profesores. Imagínense un colegio donde esa innovación venga desde allá. Y si se logra hacer eso, podríamos lograr que toda esta comunidad, pues sí, porque voy a hablar de hermanos, nosotros todos los patriotas colombianos, podemos apropiarnos de nuestro país, de nuestro contexto. Ahora sí, también como si se habla de innovación, como le decía en la intervención de la sesión pasada, qué tan dispuestos estamos nosotros todos a asumir una innovación, que estamos todos dispuestos a aceptar que un joven de una clase o que un muchacho de 10 años innove. Asimismo, me parece importante pensarse cómo es que se puede evaluar eso. Yo decía en una de las intervenciones que el ICFES aparentemente se está volviendo un termómetro para las universidades de qué tan bueno es lo que yo estoy recibiendo y lo que puedo descartar. Es como si tener un buen ICFES fuera el fin y no solo un medio. Y como dándole otro poco de palo al ICFES, el ICFES tampoco es inclusivo. Yo estudié en un colegio que compartíamos con compañeros de discapacidades cognitivas y cosas tan sencillas como aumentar el tamaño de la letra, colores de las gráficas, etc. tienen un impacto fundamental. Y ellos también son agentes activos de la sociedad y no se han tenido en cuenta ninguna de estas conversaciones. Finalmente, voy a compartir teniendo en cuenta lo de los colegios, la autonomía y cómo es que elaboré mi educación. En mi colegio no había grados como tal. En el colegio teníamos una cantidad de exámenes y esos exámenes se hacían estudio independiente. ¿Qué quiere decir eso? Yo tenía mi tarea independiente y autónoma de formarme y cumplir con ese número de exámenes. Una vez completado ese número de exámenes podía acceder al siguiente grado. Sería muy interesante plantear ese mecanismo a escuelas públicas, porque el mío era privado, y buscar eso porque con eso no se solventa lo de la pérdida del año. Ahí no había posibilidad de perder el año, se perdían exámenes, pero eso dejaba mucho que aprender y generaba hábitos de estudio, independencia, formación crítica, porque uno tenía que hacer las búsquedas, etc. Finalmente, y como con toda la intervención, yo quiero traer nuevamente la reflexión de que la educación de calidad será tan digna como la vida digna de todos los colombianos. Muchas gracias. Vamos en este momento a dar la última palabra en esta gran ronda y voy a pasar también a la palabra a la mesa. Gracias. Hermana Gloria Patricia, presidenta nacional de CONACET. Cada uno de los puntos propuestos en la reflexión, la autonomía, TIG, evaluación, innovación, investigación, sin duda son mediaciones para lograr y alcanzar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que la reflexión propuesta con esas preguntas son muy válidas y nos ayudan a poder tener instituciones educativas contextualizadas, críticas, y viviendo desde la experiencia. Pero creo que hace falta algo fundamental y es que realmente nuestras instituciones logren buscar cuál es el modelo pedagógico basado más en el aprendizaje que en la misma enseñanza. Yo creo que hay que hacer una reflexión muy grande sobre modelos actuales, pero también modelos que pueden ser construidos porque cada modelo depende también del proceso, del contexto, de la calidad de sus docentes y hacia dónde quiere ir. Me parece que es importante reconocer los sujetos aprendientes en sus contextos, en sus habilidades, en sus sueños, en sus posibilidades, porque son ellos los que dan el motor para poder generar ese proceso también de enseñanza. Y como lo decían antes, estos sujetos aprendientes no son solo cabezas, son corazón, son sentimientos, son manos, son cuerpos, son realidades que no son sujetos aislados, sino que pertenecen también a una comunidad que vale la pena extender también los brazos a esa comunidad. Como tercer lugar, creo que hay que poner un énfasis muy grande en las relaciones sinérgicas que se pueden crear en la comunidad educativa, porque el docente no está solo, el docente pertenece a una comunidad educativa. Yo creo que hay que reflexionar sobre ese acto educativo. Primero, los docentes que sean capaces de realizar su proyecto de vida. Yo creo que un docente feliz logra también que sus estudiantes aprendan. Entonces, cómo desde ese quehacer, desde esa tarea, el docente se siente realizado también, transformándose él y transformando vida, empoderándose y empoderar. Creo que eso es fundamental. Y cómo también los directivos deben creer más en ese acto transformador de los docentes. Creo que hay que dar mayor autonomía y libertad para que nuestros docentes puedan también crear, innovar, transformar. Me parece importante, y ya lo dijeron, quiero reafirmarlo sobre la capacidad de hacer síntesis y de buscar experiencias innovadoras, porque sí las tenemos. Yo creo que tenemos muchas instituciones educativas, docentes, con una gran intención de innovar, de transformar, de crear realmente propuestas que logren una civilización, como se dijo en un tiempo, y en iglesia, la civilización del amor. Y en este tiempo, pues serían ciudadanos de calidad que los estamos necesitando. Y en este proceso de experiencias y de sistematización, creo que hay que buscar cuáles son las escalables, las replicables y sostenibles. Porque no todo se puede, ¿no? Y en síntesis, yo creo que para lograr centrar este proceso en el aprendizaje de los estudiantes, revisar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la comunidad educativa, que es la que educa también, un clima organizacional, y mirar también los espacios que se tienen al interior y al exterior. Porque una institución educativa no solo es de puertas adentro, sino también de puertas hacia afuera. Muchísimas gracias. Vamos a parar un momento, damos la palabra también a la mesa y hacemos una nueva ronda. ¿Quién quiere empezar? Señora ministra. Yo la información, la logística, como en el salón no se pueden ingresar bebidas ni refrigerios, están en la parte de afuera. Como vamos a seguir en la conversación, lo menciono, por si alguien obviamente quiere ir, tomar algo y volver a ingresar a la sala, está todo dispuesto afuera del salón. Gracias. Pachito. Muchas gracias. La ministra, para que vean cómo el Ministerio de Educación sí está al servicio total de nuestra conversación. Yo quiero hacer simplemente como síntesis, no voy a decir nada que no hayan dicho ustedes, creo. Lo primero que me parece muy importante es una observación que hizo Gabriela, y es que en el sector manejamos una ambigüedad terminológica de una naturaleza que a veces es difícil de ver de qué está uno hablando. Aún entre los que nos conocemos desde hace 20 o 25 años, hablamos de currículo y cada uno está pensando en una cosa distinta. Son especies zoológicas tan incompatibles que uno diría no es posible que uno hable de pato y el otro se esté imaginando una jirafa. Entonces, sí tenemos un problema y ese problema se cuela también en alto grado en la legislación y esto genera muchos conflictos. Entonces, cuando hablamos de investigación, de autonomía, de currículo, de innovación, tendríamos que buscar algún mecanismo, no veo cuál, eso se los dejo a ustedes la iniciativa, pero debe, porque no puede sacar uno un decreto diciendo a partir de la fecha el diccionario educativo es tal. Pero por lo menos si uno se sienta a conversar, decir, oiga, si vamos a hablar de innovación, pongámonos de acuerdo en que no es anarquía y aquí han surgido muchas observaciones interesantes porque definitivamente pareciera que no estamos de acuerdo con unas cosas y lo que no estamos de acuerdo es con la interpretación que algunos les dan a algunas cosas. Entonces, me parece valioso esto porque también tenemos que ir, como en filosofía, haciendo distinciones. la palabra investigación con la cual yo he estado metido no sé, los últimos 20 o 25 años, pues es una palabra que tiene tantos matices y tantos grados que no es lo mismo hablar de investigación científica que hablar de investigación periodística y ambas son investigaciones y también la de un investigador privado es una investigación pero también lo es en altísimo grado la que hace un niño que explora su entorno. Entonces, pues hay que precisar y hay que definir de cuál estamos hablando porque seguramente todas son iguales. Ahí yo creo que la chismografía juega un gran papel como detonador. Una segunda cosa que me parece interesante que ha salido aquí es que yo creo que sí hay una cierta preocupación para no decir que una común sensación de que tenemos una escuela demasiado homogenizante en una población cada vez más diversa. Lo que decía el profesor Miñana gráficamente es muy importante. Es decir, la sociedad, también los cambios tecnológicos, el acceso inmediato a la información, los medios de comunicación. Pues hoy día en un colegio eso es una cosa muy complicada. Incluso yo creo que hay que revisar conceptos que han sido muy importantes en la política educativa como el de inclusión. Yo ya no sé si el tema sea educar con inclusión o educar en la diversidad total porque es que no es incluir un niño raro entre 20 normales. Es que todos son anormales con respecto al del lado. Entonces, digamos, esto lo digo un poco exagerando pues porque me parece que esto junto con lo que señalaba el profesor de la normal son cosas que están en el contexto. Ahora, también hay una gran preocupación porque estaba incluida en la primera pregunta. Es decir, ¿la normatividad es la de la culpa o por el contrario tenemos una normatividad muy amplia pero no sabemos qué hacer con ella? o ¿dónde están los frenos? ¿Son neuronales? ¿O de verdad son el sistema de evaluación? Tendríamos que profundizar en eso para ver si hay un tema en la estructura que es el que no permite incluso que las leyes más progresistas puedan operar. Hay una tercera cosa que me parece interesante y es que Colombia tiene una gran riqueza en experiencias valiosas experiencias valiosas que muestran resultados a los chicos les va bien que tienen éxito en la vida y que no son iguales a otros a otros colegios digamos creo que lo que aquí se está sugiriendo es la necesidad de reconocer documentar estimular y difundir estas experiencias no basta con que existan si nadie la reconoce es como si no existen es como el que estudia ópera en la escala de Milán para cantar en la ducha hay tan mínimo una gente que lo lleve a un bar a echarse una canción entonces hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes pero no son reconocidas y eso va junto con otra observación que se ha hecho repetidamente por parte de ustedes y es que todos estos cambios innovaciones o como lo que quisiéramos denominar deben tener un sentido institucional muy fuerte no tanto individual es decir lo individual tiene un peso muy importante pero si hay un contexto institucional incluso hay muchos maestros que individualmente podrían hacer cosas muy interesantes pero la estructura del colegio en el que trabaja no se lo permite y hay cosas que implican cambiar los horarios que implican cambiar los tiempos de las clases que implican modificar cosas entonces aquí señalaban el tema de perder año perder año tiene que ver con muchas cosas evaluar poner notas en educación física yo no sé cómo hace uno para poner calificación en educación física termina calificándose todo menos el desarrollo físico del niño es la pantaloneta la disciplina la camiseta pero pues cada cuerpo tiene una dinámica un ritmo entonces cómo se hace pero entonces cómo decirle al profesor de educación física que él no puede calificar se siente menos ahí hay una cantidad de elementos muy interesantes pero lo que quiero decir es aquí se destaca mucho y creo que es interesante que todos los procesos de cambio deben pasar por una situación institucional entre otras porque la educación es un trabajo de equipo no es un trabajo de pedacitos de personas sobre los cuales se actúa entonces me parece que las transformaciones más valiosas que se conocen de las que ustedes hablan son transformaciones de una institución completa y luego hay un un tema que yo creo que también vale la pena retomar que tiene que ver con la educación superior que también se ha mencionado desde ángulos un poco diversos que es el tema de los posgrados es verdad que los posgrados en general como decía la profesora Astrid pues no se sabe bien como como para qué como para qué serían pero se han vuelto muy importantes los posgrados hoy en Colombia se han vuelto un tema salarial no sólo en la educación básica como lo mencionaba alguien sino en la superior te toca sacar doctorados de lo que sea después no vuelvo a investigar pero por lo menos que no me echen de la universidad o por lo menos que me mejoren el sueldo y esto yo creo que también hay que considerarlo porque esto tiene que ver con saber la universidad que mezcla de investigadores profesionales requiere y que mezcla de pedagogos requiere y no siempre el más doctor es el mejor pedagogo no siempre digamos a veces hay personas no tan no tan brillantes en términos de los papers que le publican en revistas indexadas de primer cuartil pero que explican más fácil cosas complejas entonces bueno no sé yo he recogido como esas inquietudes no sé si haya otras que resaltar yo tenía un par brevemente una que me pareció interesante una especie de analogía que surgió entre la autonomía de las personas y la autonomía de las organizaciones como que es algo que no está allí que hay que formar que hay que desarrollar y que hay que apoyar y que definitivamente es el objetivo de la educación y que sería el objetivo digamos de una política educativa que que realmente fomente y y reconozca la autonomía me parece que es una analogía interesante porque pone también un poco a la política educativa en un papel de educador frente a sus propios digamos o a las propias organizaciones que hacen parte de él lo otro alrededor de la autonomía es que cuáles son los indicadores sobre los cuales yo voy a saber realmente que tanto es autónomo y yo creo que el tema de los indicadores que tocó la profesora al comienzo y que no hemos vuelto a tocar pues es muy problemático porque realmente si yo puedo trabajar para los indicadores pero pero cómo hacer una selección de indicadores en relación con prioridades que a la larga finalmente es lo que tengo que definir en la política educativa y creo que sobre eso no hemos profundizado lo suficiente lo otro que me llama la atención es la insistencia del grupo en que en que en que la investigación guíe el desarrollo de de la educación y de los procesos de aprendizaje pero que sigamos hablando de esto todavía de manera muy amplia yo quisiera preguntar un poco sobre si es una investigación sobre lo que funciona o es una para para poder difundir y ayudar y apoyar a otros o a crear conocimientos sobre lo que funciona o es esta la investigación digamos como labor que le da sentido al trabajo en las aulas y que de la que hemos venido nosotros hablando tanto y que a veces se 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 confunde en mis en mis términos como con una investigación con I mayúscula y otra con con I minúscula y exactamente cuál es el estatuto de cada cosa de esas pero definitivamente si parece haber una una aspiración en el grupo de que la investigación realmente nos enseñe a cómo nosotros podemos realmente mejorar lo lo que tenemos y la misma sospecha que hay sobre los posgrados pues puede existir sobre la investigación tanto proyecto de investigación que se define por sí mismo pero que no tiene realmente un propósito posterior en términos de su impacto esas son preguntas que yo quisiera devolver creo que el tema de las prioridades es muy importante porque finalmente quien define eso y los indicadores que se definan para las prioridades que todos parece que hemos reconocido que son importantes pero que finalmente le caen al gobierno y siempre son controversiales porque no son las que las personas están esperando que sean Moisés gracias un par de reflexiones que me han surgido con la discusión acá la primera es algo que he planteado en otras ocasiones y que yo llamo la paradoja de la innovación en la educación y esa paradoja es que creo que como el 95% de los que estamos aquí sentados hemos sido educados en el método más antiguo de las clases frontales y de las tareas y de los exámenes y de los años que terminan y todos los que han hablado han sido muy innovadores es decir que la paradoja es que el único método que ha demostrado que produce innovadores es el método que los enseñó a ustedes y todos los métodos que están proponiendo aquí no se han demostrado como productores de innovadores y eso eso no es no es sencillo porque eso tiene que ver mucho con con autonomía y yo pienso la autonomía eventualmente vista como digamos el sistema que permite que muchos métodos distintos tengan éxito se han propuesto aquí cosas que son incluso contradictorias cual vamos a escoger la verdad es que se pueden hacer las cosas bien de muchas formas y se pueden hacer las cosas mal de muchas formas una autonomía exitosa en mi opinión sería aquella que genere instrumentos para que distintos programas educativos sean todos exitosos en alguna forma y eso me parece es también confiar en el estudiante confiar en el estudiante no es decirle al estudiante estudiante venga y dígame que es lo que tengo que enseñarle porque pueden salir cosas malas de eso confiar en el estudiante es confiar que si uno le da los instrumentos básicos él va a poder realmente desarrollar su vida en la mejor forma posible yo vería la autonomía de esa forma y respecto a los ejemplos yo a los investigadores en educación les daría un llamado a concentrarse también en los ejemplos malos es decir lo importante que tenemos que ver es por qué no funcionan los que no funcionan a veces mucho más que por qué funcionan los que funcionan y yo creo que pues obviamente que esas investigaciones hay que hacerlas pero lo que comentábamos hace unos días reunidos nosotros preparando esta conversación digamos el temor a que muchas instituciones se limitan a unos mínimos son llevadas en una forma inercial para complacer los requisitos de un lado y complacer los requisitos del otro lado pero realmente sin un plan sin un plan que quiera resolver los problemas fundamentales y sería muy bueno hacer investigaciones en ese sentido porque pues es una presunción basada en observaciones y tal pero es una presunción pero sí sería muy interesante me parece ver por qué no funcionan los que no funcionan y compararlo con con aquellos que sí funcionan creo que eso que eso nos nos dará buenos indicios sí estando muy de acuerdo con las intervenciones de mis compañeros de mesa quisiera quizás hacer una reflexión también sobre un aspecto que me me llama bastante la atención y es cuando nosotros nos referimos aquí a la investigación y a la formación posgraduada y han sido muchas las intervenciones no solo hoy sino a lo largo de los diálogos donde pareciera que la formación posgraduada es un total fracaso ¿cierto? hacer maestría no sirve para nada hacer doctorados tampoco pareciera como que la formación posgraduada tiene una suerte de estigma de fracaso sin tener tampoco muchos datos que lo demuestren en todos los ámbitos sectores tipos de posgrado y demás y he escuchado también en muchos momentos la necesidad de la investigación bastante cercano a la necesidad del dato de la medición de la evaluación desde indicadores y quisiera una pequeña reflexión sobre esto creo que toda investigación de la que estemos hablando acá pues es una investigación que tiene que ver con el conocimiento con los seres humanos con la educación por lo que nos convoca es decir no estaríamos hablando ni de la investigación periodística ni de la investigación de cualquier otro tipo sino aquella que nos convoca al conocimiento y que nos convoca a la formación y creo que toda investigación en lo que vamos conversando si tiene que tener una base empírica toda investigación que esté relacionada con la educación y tiene que estar fundamentada en el dato pero el dato no solo es un número el dato se configura de muchas maneras de pensar la realidad cierto el dato es número pero el dato también son situaciones de calidad y de procesos que tendríamos que tomar y creo que lo que me parece a mí en las cosas que alcanzo a escuchar es que pareciera que la producción del dato la producción del indicador es como si fuese la meta y allí apenas estamos empezando la investigación un dato que no interprete que no sea interpretado y que con esa interpretación no genere conocimiento y que con ese conocimiento no afecte las prácticas y la vida social y la vida integral de esos que llamamos estudiantes no es investigación entonces si creería que esto es muy muy interesante y tiene mucho que ver con lo que presentábamos hace algunas sesiones en torno a lo que se piensa como ese gran sistema de investigación en educación que tiene que producir el dato generar conocimiento frente al dato hacer que el dato impacte las prácticas la vida las normativas el conocimiento que ese dato ese conocimiento generado tiene que nutrir la formación la educación la transformación entonces creo que mucho de esto tiene que ver también con prácticas fragmentadas falta realmente una visión bastante más sistémica que conecte todos los conceptos que con mucha ambigüedad comparto con Pachito muchísima ambigüedad pero todos esos conceptos los nombramos desarticuladamente obligados a una parte de la práctica educativa y quizás sería muy interesante que entre todos vayamos ayudando a avanzar a pensar esto de manera más sistémica vamos a abrir otra ronda de intervenciones voy a empezar por las palabras que han pedido que era la tuya luego seguiríamos al final luego pasamos aquí tres cuatro cinco muchas gracias muy buenos días Luis David Prieto vicerector académico de la universidad javeriana y mi intervención va en línea con el último comentario que señaló Sara Victoria sobre el propender realmente por una visión sistémica y es colocar un poco también asumiendo la responsabilidad en ello la importante necesidad de poder establecer articulaciones entre los tres temas que hemos venido conversando una política de formación de maestros un sistema educativo articulado participativo descentralizado y modelos educativos centrados en el aprendizaje contextualizado y yo creo que una mirada sistémica y proponiendo algunos elementos de articulación pasan por un primer punto muy importante que en este documento que nos pasaron hoy yo lo subrayé un concepto de buenos resultados un poco la pregunta del para qué y a qué denominamos nosotros buenos resultados y allí creo yo hilaría inmediatamente esto con esta mirada este telón de fondo que se ha colocado sobre la investigación comparto lo que señalaba Margarita a veces de la I mayúscula y la I minúscula pero un gran telón de fondo de una acción reflexiva muy profunda sobre lo que hemos ganado lo que hemos construido y dar una mirada más amplia a resultado de indicador el indicador se agota y usted lo ha señalado en alguna mirada tal vez muy central en número o en algún elemento cualitativo yo lo propondría una mirada un poco más amplia en temas de resultados y articularía este elemento con lo que ha venido ocurriendo también recientemente que es la importantísima transformación del marco normativo a partir por ejemplo como resultado el decreto 1330 allí también se dan luces y nos dan orientación frente a un conjunto de apuestas y unas miradas con énfasis que se proponen para la educación superior y en este marco de articulación yo creo que es tremendamente importante movernos a la acción frente a una mirada mucho más articulada y sistémica de los programas y los instrumentos de fomento ahí considero yo que nos la vamos a jugar de manera decisiva y quisiera sugerir que esos instrumentos de fomento tengan como una componente privilegiada el acompañamiento entre instituciones de educación superior hablamos un mismo lenguaje tenemos unas preocupaciones comunes estamos todos en procesos muy similares y que interesante que eso ayude a jalonar y abrir horizonte entre las diferentes instituciones de educación superior con un sumo cuidado no se trata de que haya unos que ya saben cómo se hace de hecho yo personalmente creo que cuando le dicen a uno que acompañe uno termina siendo el más acompañado yo creo que es un ejercicio construido desde la humildad y desde el horizonte de una mirada más profunda de lo que denominamos nuevamente buenos resultados y una sugerencia preliminar es que ojalá miráramos en esta visión sistémica algunos ejes de ese acompañamiento de estos programas instrumentos de fomento en temas de desarrollo de la oferta académica y aquí vienen dos elementos asociados a ella cómo se planea esa oferta académica con criterios de pertinencia relevancia de diálogo social y segundo el aseguramiento de calidad de esa oferta a través de un colante que uniría esta planeación y este aseguramiento de calidad que es el permanente ejercicio autoevaluativo que nos corresponde tener en las universidades entonces ahí va una pregunta de fondo sobre si uno lo lleva a un sujeto sistemas específicamente de aseguramiento de calidad pero que superan la lógica de acreditación esas son las medallas la pregunta de fondo sobre a qué denominamos buenos resultados realmente un segundo eje que yo propondría en esos instrumentos de fomento está asociado al desarrollo del cuerpo profesoral no a la gestión al desarrollo del cuerpo profesoral que permita profundizar los instrumentos las acciones que propendan por un genuino desarrollo humano y profesional de los profesores dos comentarios con relación a esto creo que muchas de las reflexiones nos han llevado a hablar de un sistema o de un modelo educativo centrado en aprendizaje yo tendría mucho cuidado en señalar que no se trata de un sistema necesariamente centrado o en el profesor o en el estudiante sino más bien centrado en la relación profesor estudiante creo que situarlo en uno de los dos protagonistas le quita la riqueza a todo el proceso y por lo tanto el tercer eje que yo propondría en estos instrumentos de fomento pues tiene que ver igualmente con un modelo de desarrollo estudiantil que permita ampliar y profundizar los mecanismos de acompañamiento diversificados integrales dinámicos que nos corresponde brindar particularmente a estos estudiantes mi último punto es que inicié señalando una reflexión más profunda sobre lo que denominamos buenos resultados complejizaría aún más la pregunta tengamos presente que esos buenos resultados no son una fotografía es decir eso no se acaba en la definición de un perfil esto es un video esto tiene fotografías en movimiento a medida que el país cambia estos resultados esto que denominamos buenos resultados tiene que transformarse por lo tanto no es una definición unívoca es un sistema que está en capacidad de ir leyendo asertivamente claves del entorno y proponiendo también desde esa opción una mirada concreta y dinámica de buenos resultados ok gracias nuestro compañero de EFE Desarrollo si ahí al final bueno de nuevo David Torero no yo quería referirme al tema de las innovaciones educativas digamos que se ha llegado como un consenso acá que el sistema está un poco desarticulado y no hay coordinación entre las innovaciones educativas que surgen del mismo sistema se premia algunos profesores pero no se les da oportunidad de difundir sus ideas entonces que puede hacer digamos el gobierno puede generar un sistema más adaptable y más dinámico a estas a estas innovaciones y digamos esperar que en el futuro aprovecharlas pero que puede hacer ahora entonces lo que podemos hacer ahora es realmente aprovechar innovaciones educativas que ya hayan sido demostradas tanto en el exterior como acá adentro y quisiera yo como acá en el país quisiera yo de hecho resaltar las dos innovaciones que están listadas en el penúltimo punto que es escuela nueva y el sistema aprendizaje tutorial entonces escuela nueva pues esta fue diseñada para la ruralidad en un contexto de clases multigrado que se basa en el aprendizaje colaborativo colectivo en la pedagogía activa en el digamos en el reenforzamiento entre pares y digamos es muy muy efectiva en primaria y pero ya tiene pues extensiones hasta la secundaria esto se adaptó en el en el país a nivel nacional en el 90 por lo menos en el 80 y algo 88 y cuando llegó la descentralización educativa se devolvió todo el proceso ¿por qué? porque ya las decisiones se toman de forma descentralizada y ahora lo que hay es iniciativas regionales entonces está en Boyacá en Santander en Nariño pero no hay una política nacional que le se que incida sobre la pedagogía rural y esta esta metodología digamos es muy efectiva porque es muy flexible además como es modular entonces la gente los niños pueden ir a hacer la cosa ayudar a la cosecha y volver al mismo punto sin perder absolutamente nada se puede adoptar como política rural no se ha adoptado y yo creo que podría también incluirse dentro del currículo de las de las escuelas normales y también incluso de las de las facultades de educación que no ven no ven dentro de lo que dentro de toda la carrera las innovaciones educativas que se han generado en Colombia esto pues digamos hay algunos avances en escuela nueva pero lo realmente triste es lo que ha pasado con el sistema aprendizaje tutorial que es el segundo que está mencionando el SAT entonces esto fue creado por el Fundaec en el valle y lo que en contraste con la escuela nueva que está en primaria y un poco en secundaria el SAT está enfocado en la media rural y es una media rural empírica una media rural mucho más práctica que está enfocada en el bienestar de la sociedad a través de los proyectos comunitarios y lo que quiere es dejar es incentivar a los a los jóvenes a que se queden en su comunidad rural realmente es una innovación pedagógica y está en otros ocho países sobre todo en Centroamérica en América Latina y lo que pasó en Colombia es triste porque desde el 97 hay un decreto que es el decreto 3011 que define el SAT como un modelo educativo flexible para la educación de jóvenes adultos entonces es una traba burocrática de las que somos expertos para un modelo pedagógico y solamente se puede enseñar para muchachos que están más de 15 años y que hayan estado por fuera dos años del sistema educativo entonces ¿cómo podemos mejorar nosotros? podemos adoptar estas dos innovaciones educativas en un contexto rural en los contextos rurales colombianos y sobre todo en el rural disperso gracias tienes la palabra luego estaba aquí quien pidió la palabra a este lado tú luego tú y luego el rector de la del bach y luego tú muy buenas tardes Juan Pablo Berrido director de planeación de la Universidad Santo Tomás voy a hacer un recorrido por algunos puntos muy rápidos iniciando por la tesis de que creo en la autonomía curricular creo en la en facilitar digamos esas expresiones pero lo hemos escuchado lo hemos vivido y lo siento personalmente no sé si llamarlo anarquía pero sí siento como cerraré diciendo que hace falta de pronto una regularización que puede ser el mismo modelo por el primer punto sobre la autonomía curricular en el caso de las universidades nos enfrentamos ante un hecho es cuando llegan los pares a visitarnos y los pares pues reconocen sus modelos propios y a veces frenan o hay malas miradas sobre los modelos propios que son desarrollados al interior de las universidades entonces es un punto digamos que de lo débil de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad para registros calificados y temas de acreditación sobre todo hablando de autonomía sobre éxito en la innovación y en la innovación curricular ya se ha hablado ampliamente sobre grandes éxitos a nivel internacional en países que a veces son referentes y en ellos vemos que han desarrollado se han enfocado y le han puesto todo el empeño a un modelo que han defendido a capa de espada y han refortalecido con el tiempo no sé si eso debamos hacer pero en esos modelos todo lo que se a lo que se ha llegado y lo que sí se ve que sucede es que el docente el maestro termina siendo el centro de ello y no solamente como ya lo han mencionado acá que ya estamos en un grado de cualificación de nuestros docentes maestros muy alto son los perfiles de ellos y en esos sistemas ser docente o maestro realmente es un privilegio en la sociedad eso es un puesto que se gana que es apetecido que es largo de llegar a ser maestro y yo siento que en ese orden de ideas también con lo que me decía hace un minuto el vicerector de la javeriana está en eso en la formación de esos docentes pasando un poco algo que también nos ha afectado mucho y que seguimos patinando y que lamentablemente es una de las situaciones que nos toca convivir son los cambios políticos y de decisiones gubernamentales eso nos ha impedido que cada vez que llega a veces uno gobierno modifica cambia se cambian mediciones se cambian políticas se cambian lineamientos sale el mide se cae el mide bueno todo ese tipo de cosas hacen que la trayectoria y garantizar mediciones reales después de un buen tiempo para poder medir impacto pues no se vean evidenciadas ahora sobre para cerrar ya un poco el modelo basado en el aprendizaje yo creo que sería no sé obtuso de nuestra parte hoy en día como se están moviendo las dinámicas como está el tema de las comunicaciones como están accediendo pues accedemos todos ni siquiera los muchachos sino inclusive nosotros el conocimiento es un modelo en el cual ya no nos no nos debe enseñar sino nos debe enseñar a que nosotros aprendamos por eso es el modelo del aprendizaje pero yo lo complementaría y para ir cerrando en que es un modelo sistémico articulado como se ha mencionado de la educación basada en el aprendizaje y ahí vinculamos integraríamos todo permitiría la autonomía y la diversidad y permitiría que esa unidad en la diversidad pueda tener acompañamiento seguimiento apoyo desarrollo divulgación visibilidad inversión y fomento y voy a cerrar muy rápidamente con algo personal una experiencia yo tengo dos pequeños y cuando iban a entrar a la edad escolar sabía 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 dentro de mí que no quería meterlos en un sistema académico tradicional buscando indagando conocí a la educación Montessori que se acerca mucho tiene muchos puntos de encuentro a la educación nueva y ya el grande está en tercero y primaria y este es un modelo basado en el aprendizaje en donde ya no hay profesores ni maestros sino guías y es yo creo que en últimas a lo que estamos llegando es enseñarles a los niños a que ellos aprendan descubran y lleguen por sí por medio de trabajo colaborativo en donde no hay grado sino hay unidad por edades en donde no es una educación frontal donde hay un maestro hablando sino es un guía que los acompaña y los permite formar pero ese mismo colegio se ha enfrentado porque lo he seguido muy de cerca a inclusive muchos temas legales con el ministerio en medición en evaluación en los tiempos mismos que lleva entonces yo creo que hay unas dinámicas que están surgiendo que tienen que entrar en ese sistema y revisarse muchas gracias muchas gracias tienes la palabra gracias yo quisiera reforzar el tema de las cosas que de pronto no funcionan también para digamos problematizarlas y centrarnos allí hay una propuesta desde hace ya varias varias administraciones y es la escuela de pares la escuela de pares en la educación en el ministerio como escuela no simplemente la selección de pares para procesos de acreditación sino una escuela de pares que enseñe y que tenga dentro de sus funciones el valorar adecuada y justamente pues un proceso educativo un programa educativo me quiero centrar también en el tema de los posgrados que mencionaba la profesora de la universidad santo tomás y hablando de financiación o de indicadores más bien el tema de financiación creo que no se puede dejar de lado o sea seguir abriendo programas para que por generación espontánea y por inercia funcione eso creo que es un poco irresponsable como sistema y les debo contar una anécdota por supuesto no mencionaría nunca la institución pero en algún momento me llamaron a evaluar o a participar en un plan de desarrollo de una institución de educación superior que pensaban en abrir posgrados incluso para llegar a equilibrios financieros los posgrados en principio logran ser mucho más rentables que el pregrado y pues alguien dijo tenía un fuerte componente en salud en ciencias biomédicas y pues alguien dijo no pues abramos uno en educación eso es más barato o sea la concepción de que porque no tiene experimentación tener un posgrado en educación resulta más barato pues creo que eso nos ha salido caro como país me parece importante hablar de es hora de evaluar las maestrías realmente en investigación que son las que propenden el pensamiento crítico y que son las que nos llevan a nuevo conocimiento eventualmente y no las maestrías en profesionalizantes donde realmente ese componente digamos de investigación si se quiere científica además no es tan fuerte pero en últimas va a tener el mismo título académico un magíster pero no necesariamente las mismas competencias que se desarrollarían por una u otra vía entonces me parece que eso es muy importante y el tema de las competencias que se que se pretenden no sé cuál sería el mecanismo adecuado pero ese tema de valores no solamente en el egresado no solamente en los profesores y no solamente en las instituciones cuando se hablaba hace un rato del liderazgo bajo una autonomía responsable pues cuántas veces no vemos en nuestras instituciones que justamente y digamos y sobre todo tanto públicas como privadas pero eventualmente no necesariamente quienes ejercen el liderazgo son los más probos pero igual terminan ocupando los cargos de poder de las instituciones entonces sí es importante también valorar a qué tipo de liderazgo nos referimos a qué tipo de liderazgo queremos porque efectivamente la palabra convence pero el ejemplo arrastra nuestros estudiantes no son o sea ellos podrán estar en formación pero ellos detectan y esto es un sistema de doble vía cuántos de los profesores no preparan sus clases y es la misma clase ahora puesta ya no en en diapositivas sino en otros sistemas pero es exactamente la misma clase no se actualiza y con qué autoridad moral le exigen al muchacho que no se copie porque también copian porque también hacen fraude porque también utilizan de manera inadecuada la cantidad de herramientas tecnológicas entonces el tema de los valores es importante y sin ser algo punitivo me parece importante pues pensar en una normatividad que regule la publicidad es decir muchas instituciones hoy oferta es sello de calidad es la institución acreditada sí la institución pero el programa hasta ahorita está empezando y se matriculan en un programa que no tienen ni idea de cuáles van a ser pues esas sí esa proyección de sus egresados pero pues todo lo venden como el liderazgo el sello de calidad pero el programa pues hasta ahora no tienen ni siquiera la primera corte de egresados como para que la publicidad tenga ese tipo de mensajes que pueden ser digamos erróneos para las personas que quieren hacer una maestría en educación gracias tienes la palabra buenos días a todos soy Diana Margarita Pérez rectora de la fundación universitaria CAFAM muchas gracias por la invitación yo quisiera aproximarme a dos elementos que están en el documento que nos entregaron al tema de la autonomía y al tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones y para abordar esto quisiera partir de la siguiente premisa y es que yo creo que los sistemas educativos están íntimamente ligados a la cultura de las regiones y los países y se realimentan en un círculo que puede ser virtuoso o vicioso y en ese orden de ideas la autonomía curricular y pedagógica en mi opinión es un elemento muy valioso del sistema educativo en el entendido de que otorga espacios para crear para innovar y para generar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en los entornos que hoy cada vez son más cambiantes esto por supuesto desde la comprensión de la autonomía desde una mayoría de edad kantiana es decir una autonomía responsable consciente de rendición de cuentas que invita a la autocrítica el otro concepto estaríamos más cerca a un concepto de anarquía y por otra parte quiero referirme muy rápidamente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones yo creo que como nunca la velocidad de cambio de la globalización está tocando cada vez las sociedades y creo que como nunca está tocando en nuestro caso la educación superior y creo que cuando hablamos de las tecnologías de la información y las comunicaciones necesitamos observarlas más como ese objeto que está modificando lo observado y creo que nos corresponde también mirarlos no como un asunto de tecnología sino como un asunto de personas es decir de profesores y estudiantes y entonces al final quisiera proponer que fueran los profesores tal vez los que requieran acompañamiento para ser ellos los que usen y apropien la tecnología en beneficio del aprendizaje gracias ok fila cuarta por favor gracias mi nombre es Alejandro Ceballos yo soy rector de la universidad de Caldas yo tengo básicamente dos comentarios muy cortos uno con respecto al uso de las TIC que muy poco se han referido a ello a lo largo de las intervenciones que han hecho y me parece que nosotros debemos tratar de formar también perdón nuestros maestros en la utilización de estas tecnologías ahora el profesor Wasserman decía que muchos de nosotros fuimos formados en esa forma tradicional de transmisión enciclopédica del conocimiento pero mientras uno en este momento está dando una clase la mitad de los muchachos están utilizando el teléfono están en el whatsapp están en las redes sociales etcétera de tal manera que cómo hacemos nosotros para lograr que esas redes sociales se conviertan en una forma de transmitir el conocimiento y no simplemente el muchacho distraído porque no le interesa lo que está hablando su profesor adelante esto también pasa por el hecho de que necesitamos mejorar la conectividad en muchos sitios del país en Caldas uno ve que es un departamento modelo a nivel nacional uno ve que llevan por ejemplo tablets o computadores a los colegios rurales y resulta que se los dejan a los niños se los dejan al colegio pero el colegio no tiene conexión a internet entonces ahí uno dice bueno cuál es la utilidad de tener una tecnología de esta naturaleza si no si no hay conectividad con el mundo a partir de pues no hay conectividad de esa escuela con lo que pudiera ser la utilización de ese smartphone o de esa tablet para mejorar esos procesos de de aprendizaje pero eso pasa vuelvo y le repito por formar también los maestros en la utilización de esas tecnologías y convencerlos a ellos de utilizarlos y en segundo lugar con respecto a la pregunta que usted hacía ahora profesora Sara Victoria con respecto al fracaso de la formación postgraduada ahí me parece que ahí y voy a hablar de autonomía universitaria que es lo que conozco ahí me parece que es la misma autonomía la que nos ha llevado a ese fracaso en la formación postgraduada ¿por qué? porque muchas veces la investigación pasa es por lo que el docente o el estudiante de postgrado quiere investigar pero no realmente lo que necesita la región o lo que necesita el país y por esa razón en este momento en la universidad de Caldas estamos hablando de investigación en contexto es decir una investigación que responda realmente a las necesidades de la región y en este caso particular pues a las necesidades de tener un mayor conocimiento con respecto a lo que requiere ese sistema educativo del país a todo nivel desde la primaria hasta la educación superior muchas gracias gracias dos filas atrás el rector buenos días saludos a todos a la ministra a mis colegas moderadores este tipo de diálogo me parece muy positivo los que somos rectores y directivos universitarios siempre discutimos en las universidades rara vez Francisco escuchamos a los maestros y a los líderes de la educación yo por eso no he hablado porque he estado todos estos conversatorios escuchando más que opinando porque tengo mucho que aprender en un campo en el que no soy experto pero quiero comenzar por el tema de los posgrados que ya se dijo yo hoy siento de mi colega de la de Caldas en que yo concuerdo un poco con lo que dice la profesora Sara yo no creo que esta conversación se pueda decir que los posgrados han fracasado yo soy experto en administración y en el campo del management y las políticas públicas los posgrados nuestros son de muy buena calidad y son muy pertinentes aunque no tienen un foco investigativo sino en la profesionalización el típico modelo del MBA que se ha extendido muchísimo y digamos hoy son diferentes de hace 25 o 30 años como rector sé que en ciencias en salud en ingenierías el perfil de alta calidad de los programas de formación avanzada es muy bueno no tengo elementos para analizar los posgrados en educación quizás de eso es que estamos hablando y quizás allí es que está siendo una interrogación qué tipo de programas qué tipo de formación en el campo de maestrías y doctorados en educación se está desarrollando o qué tan pertinente son ese tipo de programas pero yo diría que esa es una inquietud que no está demostrada necesitamos tener la capacidad de evaluar lo que ocurre a nivel de los posgrados y yo en esto quisiera hacerle a la ministra una propuesta y al resto de la conversación en España hace unos ocho meses estuve en varias universidades de Andalucía interactuando sobre el tema de posgrados y conocí el modelo del sistema nacional de posgrados español que es un sistema que nacionalizó los posgrados incluyendo los doctorados que fue el acuerdo de un consenso en el subespañol que es de todas las universidades y que ha permitido colocar unos mínimos y unas reglas que son digamos para todos incluso con una evaluación de las tesis que no puede ser endogámica sino que se hace desde otras instituciones que yo creo que funciona bastante bien en el marco del acuerdo de Bolonia yo creo que es bueno discutir esto en Colombia yo fui a la última reunión que hubo en Bucaramanga de la red nacional de posgrados y otra que hubo en Barranquilla ahora hay una nuevamente dentro de unas semanas y en esa red se está discutiendo la necesidad de colocar unos mínimos y colocar unos estándares que permitan que puedan haber digamos evaluaciones transversales entre los tipos de posgrado desde las especializaciones normales de un año hasta las maestrías las especializaciones y especialidades médico quirúrgicas clínicas odontológicas y los doctorados y un punto muy importante en esto de tener una una política pública nacional de posgrados es la diferenciación entre posgrados profesionales y posgrados científicos a mí no me gusta la palabra que aquí se acaba de usar profesionalizante yo soy doctor en administración y creo que el profesionalismo no es profesionalizante despectivo los médicos que estudian cinco años haciendo una especialidad o una segunda especialidad en la mayor parte del mundo son doctores profesionales en Colombia porque tienen una capacidad de aprendizaje en un contexto y en un entorno que transmite habilidades lo mismo ocurre en el management en Estados Unidos y en otros países anglosajones existen los doctorados DBI y Doctor of Business Administration y se diferencia entre ese doctorado que es un doctorado de habilidades de capacidades de contexto y los doctorados científicos que tienen como propósito generar nueva investigación la ley colombiana empezando por la propia ley 30 restringe eso porque es monádica solo puede haber doctorados en investigación luego nosotros al principio de la década pasada establecimos una diferencia entre maestrías profesionales que llamamos de profundización y las maestrías científicas pero tenemos una ambigüedad se le puede dar la licencia un programa para que haga las dos cosas realmente toca especificar que es válido tener buenos programas de profesionalización en el más alto nivel que es el de formación avanzada y que no tienen por qué ser programas centrados en la forma ortodoxa de hacer investigación yo creo que este es un debate que vale la pena introducir en lo que tiene que ver con política pública de posgrados y donde un mínimo de regulación consensuada y concertada yo creo que vale la pena construirlo a futuro la segunda cosa que quiero decir es que si algo ha sido positivo en educación superior no soy muy experto repito en educación básica ha sido el sistema nacional de aseguramiento de la calidad desde que en Colombia se creó el CNA se crearon las salas con ACES y empezó a se configuró bien lo de los registros calificados el país dio un salto en la calidad de las universidades en el SENA valdría la pena hacer lo mismo en la formación para el trabajo y en la formación técnica y tecnológica poder tener estándares construidos con ciertos consensos y deliberaciones pero finalmente convertidos en política pública yo sí creo que ayuda y por supuesto que esas son regulaciones que le dan un límite a la autonomía porque la autonomía nunca es absoluta en ninguna parte son autonomía relativa sobre todo autonomía de carácter académico pero concuerdo con varios de los que han intervenido que aunque haya particularidades regionales uno puede estandarizar las particularidades y tener cuatro o cinco estándares distintos y sobre esos estándares tener mínimos de calidad tener unos mínimos regulatorios es algo que yo creo que se podría avanzar muy bien en ello y finalizo con un tema que también escuché de un colega yo creo que formar por el aprendizaje es muy bueno pero no solo es una relación binaria estudiante profesor mi experiencia es que los estudiantes aprenden más fuera de las aulas que dentro de ellas y eso es una realidad inevitable y digamos el contexto cultural y societal debe ser un elemento central en el tema del aprendizaje porque eso no se resuelve en la universidad o en el aula sino entendiendo la formación y el aprendizaje como algo que el ser viviente hace desde que nace hasta que se muere no importa si se está matriculado en una institución o no muchas gracias bueno muy bien tenemos la palabra acá vamos a dar solamente dos palabras más solamente van a intervenir dos personas más dado que el tiempo ya se agota y haríamos el cierre de esta sesión tienen la palabra gracias yo soy Lina Arisizabal de la Fundación Saldarriaga Concha digamos que en el reto pues de esta mesa de hablar de una reforma al modelo educativo de hablar de la importancia del contexto de educar en la diversidad pues en ese sentido y de cómo la innovación y la investigación son las herramientas para hacer esas transformaciones entonces en primer lugar pues hay digamos en la idea y el llamado a pensar sistémicamente a pensar digamos en un ecosistema pues un poco la propuesta sería fortalecer un ecosistema de innovación educativa con unos nodos estratégicos es decir que hubiera una estrategia para definir unos retos puntuales al que pudiera orientarse digamos no solo el gobierno sino los diferentes actores del sector educativo las universidades en el sentido digamos con dos líneas muy importantes una es pues resaltar la relación innovación investigación es decir hemos hablado y Sara Victoria hablaba del efecto del conocimiento en las prácticas y pues digamos en el día a día de ir a las instituciones educativas de educación preescolar y básica y ver que realmente ese conocimiento no está llegando y que todos estamos hablando de la transformación de la práctica de ir a acompañar a los docentes con estrategias grandes como el programa Todos Aprender e incluso las ofertas de formación docente pues un poco un poco la idea es una primera reflexión en relación con que el conocimiento educativo y pedagógico no está teniendo un efecto sobre la transformación de la práctica que en general pues hay un llamado aquí a la producción de conocimiento pero también los circuitos de circulación y apropiación del conocimiento no solo el producido en las universidades sino también y como digamos lo sabe la Fundación Compartir que ha hecho un llamado a que hay un conocimiento ahí en la práctica y en la sistematización de la práctica de los maestros eso no está circulando o sea uno ve lo que hace la Fundación Compartir de sistematizar la práctica de crear unos escenarios pero eso se nos está quedando corto escenarios por ejemplo como de que esa práctica circule para los estudiantes de licenciatura que vean digamos que puedan ver lo que es la realidad del aula y de la práctica pedagógica entonces en ese sentido una propuesta de que el ecosistema tenga una línea fuerte de investigación de trabajar la relación investigación práctica y de generar esos circuitos para que realmente sea pertinente la investigación pero que también tenga efecto en la transformación de las prácticas y que dé respuesta a esos grandes retos que se definan y el segundo pues es también pensar en cómo hay una estrategia para fortalecer digamos semilleros propuestas institucionales o acciones de innovación que además de que generemos capacidades de innovación en los docentes en los directivos en las instituciones mismas pues puede haber un escenario para potenciar no sólo la creación de nuevas innovaciones sino la apropiación de otras innovaciones que ya se han probado tienen resultados y que pueden digamos institucionalizarse de manera más generalizada Ok, gracias Sí Tú y luego la señora de la esquina y terminamos Buenas tardes José Uribe de Parque Explora de Medellín Quería compartir una reflexión relacionada con el punto de la autonomía y con el punto de la innovación un poco a partir de como de una experiencia de ciudad que hemos tenido en Medellín Parque Explora ha logrado digamos ha podido ser partícipe de una de un ejercicio exploratorio que durante varios años se ha dado en la ciudad principalmente como por colegios oficiales e instituciones de ciudad tanto públicas como privadas con preguntas con relación al aprendizaje activo y un poco con la exploración de algo que ha sonado mucho recientemente que es el tema STEM o STIM en esa colaboración o en ese intercambio y conversación con las instituciones educativas hemos visto y hemos encontrado mucho la reflexión de que la autonomía está mucho en el papel o sea tenemos PACE como documentos hermosos pero el PACE realmente como esa cultura ese currículo esa práctica que se vive en el día a día está completamente amarrada y digamos condicionada por digamos esas cadenas de mando y esa administración que digamos constriñe como decían ahorita ese corsé que limita las acciones de directivos y docentes entonces nosotros pues hemos tenido bastantes reflexiones sobre el valor y la importancia de la confianza en el sistema educativo como que vemos vemos que hay una cadena de desconfianza en muchos casos de estudiantes hacia sus maestros de maestros hacia directivos de directivos hacia secretarios y de secretarios hacia la centralidad y en ese sentido pues creemos que que generar un sistema basado en la confianza fortalecer la confianza que circule como por las venas del sistema más confianza es algo bastante importante y más cuando cuando las competencias que tanto estamos recitando como mantras trabajo colaborativo pensamiento crítico comunicación solo se viven cuando hay territorios seguros hay territorios seguros emocionalmente para exponernos como estudiantes como maestros como directivos estamos en una época de alta incertidumbre y la incertidumbre requiere zonas seguras para exponernos emocionalmente entonces necesitamos confiar precisamente en esa cultura y en esas dinámicas propias de las instituciones educativas más allá incluso de las comunidades educativas porque nadie innova obligado nadie se transforma obligado la innovación tiene un combustible fundamental y es la voluntad la voluntad de cambio y creemos en ese sentido que es importante explorar como sistema nuevos programas de fomento a la innovación basados en la confianza misma de las instituciones educativas hay ejemplos muy bonitos en diferentes partes del mundo donde se convoca como proyectos como pasa digamos con las convocatorias de conciencias ahora ministerio de ciencias de investigación donde un grupo de investigación postula un proyecto digamos podríamos pensar en comunidades educativas postulando sus proyectos de innovación para su institución educativa y recibiendo apoyo en especie y en y en recurso para para generar esto creemos que es importante y hemos digamos identificado etapas importantes para estos procesos de cambio que primero la institución educativa la comunidad se una como equipo luego sueñen se alinean alrededor de una visión que muchas veces está muy bien plasmada en el documento del PEI actúen a manera de prototipar de probar de llevar a la práctica y luego digamos documenten y repliquen hacia otros equipos dentro de la misma institución o hacia otras instituciones y resaltamos pues mucho desde desde nuestro equipo la importancia de que esa confianza vaya acompañada del rigor y de la del rigor y digamos de la de la las decisiones basadas en la evidencia como lo han señalado bastante las evidencias de aprendizaje y digamos finalizo con una frase muy bonita que nos decía un maestro en un proceso de formación y decía lo que necesitamos precisamente en nuestro sistema educativo es aplicar lo que dice nuestro escudo nacional libertad y orden necesitamos un buen balance de libertad y orden hubo otro maestro que nos decía que hay que aplicar esta canción de Rubén Blades que dice amor y control necesitamos libertad orden amor y control gracias gracias entonces la última palabra la vas a hacer gracias muy amables por este espacio mi nombre es Olga Arbeláez yo vengo de Medellín de la pontificia bolivariana tengo a cargo hace un buen tiempo la formación de etnoeducadores muy animada venía para esta conversación porque la experiencia de la formación de los etnoeducadores tiene de asiento la diversidad del contexto esa licenciatura tiene más de 65 etnias que habitan 26 departamentos ustedes no se imaginan el reto que es pensar en un plan de estudios o un currículo para semejante diversidad y hemos encontrado un punto común entre todos ellos para vincular su proceso de formación con la lectura de contexto y dar solución a las problemáticas de sus regiones y es vía la investigación en formación yo estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado hoy tenemos que ponernos de acuerdo aclarar qué es lo que entendemos por educación en estricto sentido o investigación en formación o procesos de indagación que se pueden vivir perfectamente desde la escuela y que nos permite vincular la realidad de la vida con los procesos de formación y también quería aportar que justamente en esos procesos de indagación o investigación la innovación y la creatividad son dos pilares de la autonomía es muy difícil pensar que la autonomía no se dé y uno pueda ser creativo o innovador se necesita flexibilidad confianza procesos de acompañamiento en los que justamente la autonomía flore pero acompañada de la creatividad de la innovación de la recursividad de la solución de problemas me parece que en este momento a este nivel de la conversación con el desarrollo del país con los avances que hemos tenido en los sistemas educativos los distintos modelos me parece que tenemos puntos que nos unen volvamos sobre ellos porque ya en el país ha habido ejercicios muy interesantes de construcción de documentos que nos permiten caminar para esa unidad encontrar esos puntos comunes sin olvidar la diversidad yo estoy hablando por ejemplo de los lineamientos curriculares de los estándares de calidad son documentos de valor no sé si los hemos estudiado lo suficiente pero esos documentos son puntos de partida para mí son mínimos comunes de los cuales podemos seguir avanzando muchísimas gracias bueno muchísimas gracias gracias a todas y a todos por sus intervenciones vamos a retomar las relatorías que se han hecho de cada una de las sesiones previas y como equipo de moderadores vamos a hacer un intento de síntesis y para levantar los puntos principales aportados por todos ustedes y el día 25 que tendremos nuestra siguiente mesa propondremos algunas conclusiones posibles para debatirlas con ustedes en torno a los tres puntos que han convocado el diálogo en las sesiones anteriores muchísimas gracias gracias a todos gracias